Exacto. Siendo personas que nos enfadamos, que nos molestamos unos con otros, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en unas posiciones con ese deseo de ayudar a otros en la medida de nuestra capacidad, en la que más allá incluso de nuestra habilidad, pues empezamos a trabajar ciertos aspectos y hacemos algo beneficioso por los demás, ¿sí o no? Y en ese sentido quiero que nos regocijemos, que nos sintamos orgullosos. Yo recuerdo cuando mi primer retiro un poco más largo de Barra Sadva, todavía no era monja hace muchos años, en India, era justo el año después, en el 84, en el 84, 84, 85, justo cuando falleció la Mayese, ¿vale? Que no tuve los méritos de conocerle, pero no sé si algunos de vosotros visteis aquella segunda revista Wisdom, Wisdom Magazine, que es magnífica, en el que se hablaba y se ponían las imágenes de lo que había sido el fallecimiento de la Mayese. Y que decías, wow, incluso aunque no lo llegamos a conocer, supongo que es una experiencia de varios de vosotros, el que le sentíamos tan tan vivo y tan cerca de nosotros, ¿sí o no? Cuando coges un texto de la Mayese, dices, tremendo, ¿no? Yo recuerdo cuando leía aquello y que estaba allí de retiro, digo, jo, qué mejor actividad que poder ayudar a otros a encontrar el Dharma. En concreto yo pensaba además incluso de hacer, qué mejor actividad que poder ayudar a otros, eso, a trabajar con su mente, hacer retiros y demás. Yo creo que eso fue el karma que me maduró. Fue la semilla para luego el karma que a partir de entonces maduró para estar involucrada en diferentes actividades porque sinceramente creo que vale, independientemente de que, pues bueno, nos vamos trabajando todos nosotros en la medida que nuestros oscurecimientos y nuestras virtudes nos permiten, pero el mero hecho de estar al servicio de los demás nos ayuda realmente a ir por fuerza trabajándote. Y eso creo, lo comento ahora y eso que quería empezar con las oraciones, pero bueno, porque creo que es un aspecto a resaltar. Es el que, es decir, hay que ir, la compasión hay que ir trabajándola, no va a llegar, no sé, no viene sin causas, ¿vale? Hay que ir trabajándola y cultivándola. Y entonces, pues bueno, pues bueno, cultivando poco a poco esas actividades, esa mente de estar al servicio de otros, pues algo se va, se van eliminando los obstáculos para que ese potencial que todos tenemos dentro se desarrolle, ¿ok? Y bueno, pues eso quería compartir como arranque y bueno, la verdad es que efectivamente teníamos pendiente lo de este curso hacía tiempo, ¿verdad? Pero por unas cosas u otras no salía para adelante, pero bueno, por fin ya se ha llegado el momento y yo a veces cuando, bueno, uno de mis defectos, todavía está falta, tengo que saber si el defecto de virtud es no saber decir no, me cuesta decir no y luego digo, ¿y para qué digo yo? No es que me arrepienta, pero digo, vaya, vaya, ¿en qué movidas me meto? Porque claro, cuando piensas sobre la compasión dices, guau, palabras mayores, ¿sí o no? Palabras mayores. Claro, y aún así, a la vez es una especie de lucha entre querer y no querer, ¿no? El poder compartir, pero gracias a eso, a que no nos queda más remedio que compartir y por eso os animo a todos a estudiar, a meditar, a reflexionar, a interactuar con vosotros en los grupos de estudio, en las actividades, en el centro, etc. El mero hecho de tener que interactuar, compartir con otros, te ayuda a ir asentando algo, ¿sí o no? Yo gracias a eso, bueno, en realidad, mis bases para lo que voy a hablar hoy, la mazopa Rinpoche principalmente, la mazopa Rinpoche y sus magníficos reflexiones. Algunos de vosotros conocéis, la alegría de la compasión, número uno. Tengo que decir y tengo que confesar que yo quedé pendiente de la publicación, de la revisión en español para publicarla, no lo tengo ahí aparcado y bueno, pues ahora que tengo tantos testigos, a ver si por lo menos en seis meses puedo hacer algo. ¿Vale? Entonces, por un lado esto, luego también algunos de vosotros conocéis este maravilloso en inglés, la actitud del Bodhisattva, la conocéis, ¿no? La actitud del Bodhisattva, número uno. Claro, claro, aquí estamos pasando como de grados, por así decirlo. La actitud del Bodhisattva pasamos a grados superiores, ¿no? De práctica. Luego, otro de mis libros favoritos, La lámpara preciosa. Compraroslo, no os lo perdáis. Ya veis, es chiquitito, lo podéis llevar en él y cuesta, no sé, por aquí lo pondrá poquito, no cuesta mucho. Vamos, no tiene, es incalculable su valor, pero sin embargo su precio económico es poco. Y es, yo, tanto, todos estos textos que os acabo de mencionar son como el rescue remedy, ¿no? El remedio rescate de las flores de Bach, ¿sí o no? Que tanto, es verdad, porque tú coges una estrofa de estos versos y permites prestarle atención y algún velo se va de tu mente, ¿no? Igual que, por ejemplo, las enseñanzas que sé que muchos de vosotros seguís de la Mazo Parrenpoche, las que voy traduciendo, ¿vale? Sé que es cierto que tener tiempo para hora y media, dos horas y demás no siempre es fácil. Pero, por ejemplo, esta nueva serie que estoy presentando de las gemas de sabiduría, 10 minutos, 20 minutos, escucharlas, escucharlas, dejar que calen, meditar en ellas, por lo menos ese ratito, de verdad, yo lo vivo como si fuera el remedio rescate, rescate de la estupidez. Perdón, perdón, la mía. Es decir, y más en estos tiempos que estamos, que son difíciles. Es decir, en realidad no, es decir, no es que ha cambiado nada, claro, nos ha llegado más cerca, ¿eh? Hemos contemplado, nos costaba ver esa primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento, nos costaba ver la naturaleza del samsara porque nos conformamos con muy poco, que tengamos salud, tengamos medios de vida. Si hay algún novio o novia con el que te llevas bien, pues a lo mejor también eso te da una cierta satisfacción o qué sé yo, ¿sabes? Nos conformamos con muy poquito para sentirnos bien y nos engañamos, no nos damos cuenta de que todo eso es efímero, frágil, vulnerable, de que todavía tenemos en nuestra mente tantas semillas que en cualquier momento las condiciones se juntan, como ahora, pandemia, y puede pasar de todo. ¿Sí o no? Entonces, claro, el poder, pues eso, el no adormecernos, el darnos cuenta de cuál es la naturaleza de nuestra existencia en el samsara y el poder saber cómo trabajar, especialmente la mayoría de nosotros, que realmente habiendo encontrado el Dharma, tenemos, es como si estuviéramos en el océano, a la deriva, náufragos, y encuentras el bote y además te sonarás. Sumas, no le dejas pasar, subes a ese bote para poder salir más allá de esa angustia del océano, ¿sí o no? Bueno, pues estas enseñanzas, estas reflexiones son realmente cuando las trabajamos, a mí me funcionan de esa forma, ¿no? Como para sacarme de la maraña, del pobrecito de mí, de la actitud egocéntrica, de los engaños y de todos los miedos y todas las historias. Y bueno, pues necesitamos ir dándonos estas, dejando abrir estos espacios, ¿no? A nuestra ignorancia para poder realmente aprovechar nuestra vida, ¿ok? Bueno, todo esto como preámbulo, entonces quería, vamos a hacer algunas oraciones, ¿vale? Porque, bueno, las voy a compartir y así es más fácil, porque... Aunque, bueno, es decir, el que necesitamos... El que una actividad, y eso lo sabéis ya todos, el que una actividad sea medicinal o no, sea saludable, de buenos frutos o no, va de... El preparar la tierra es muy importante, para tener una buena cosecha, preparar la tierra es muy importante, porque de la misma forma, preparar nuestra mente, la apertura de nuestra mente, la apertura de nuestro corazón para tener una buena cosecha, para que germinen las semillas de la bondad, de la compasión, de la sabiduría, es importante. Y hay veces, y yo hablo por mí, que a veces pensamos, wow, los preliminares, parece que los preliminares no es la parte más importante, porque dices, preliminar a algo que ahí es donde está el meollo, donde está lo importante. Pero, en realidad, si no trabajamos esa parte preliminar de nuestra disposición mental, de nuestra apertura del corazón, no hay fuerza para que una semilla, no está en el terreno fértil para que algo florezca. No es casualidad, y la mayoría de vosotros, porque nos conocemos, habéis escuchado enseñanzas, y no es casualidad que siempre nos digan el aspecto de purificación, limpiar, limpiar obstáculos, que es lo que haces si quieres plantar, tener una buena cosecha, limpiar y cultivar, cultivar virtud. Entonces, los preliminares tienen que ver con eso, con limpiar actitudes no adecuadas de nuestra mente, concepciones no adecuadas de nuestra mente, y con encaminarla en una buena dirección. Entonces, por eso son importantes estas oraciones preliminares, estas prácticas que nos ayudan, pues van dejando huellas, es cierto que cada uno de nosotros tenemos unas características, algunos más devocionales. Yo no era de las más devocionales cuando conocí todo esto, pero voy comprendiendo el papel de la devoción. Voy comprendiendo el papel de la devoción, y creo que hasta en lo popular, no sé si en México también se dice, a quien no llora no mama, ¿no? Se dice eso también por ahí por México, pues algo así, ¿sabéis? Aquí estamos como llorando, suplicando a los budas, please, no me abandones, échame una mano. Bueno, y por parte de ellos, ellos están ahí siempre, y como os digo, pero claro, ellos echan el anzuelo, pero si nosotros no picamos, pues difícilmente vamos a ser receptores de la influencia benéfica de lo que significa el Dharma, lo que significa una mente iluminada, una práctica pura, etcétera. Ok, bueno, y sin extenderme más, voy a compartir pantalla para compartir las oraciones, aquí las tengo, vale, un momentico, creo que he puesto aquí, sorry, ya va, vale, ok, ¿las veis, niñas? Vale, bueno, pues entonces, unos momentos en silencio. Recordamos que estamos, hacemos todo este trabajo personal para ayudar a los seres, y los imaginamos que están a nuestro alrededor. Y que estamos ante la presencia de los maestros, de las tres joyas, podéis personificarlos en la figura de vuestro propio maestro. Y cuando abrimos nuestro corazón buscando protección, refugio, recordamos que la protección, el refugio, es ese buen corazón, ese poner en práctica esas enseñanzas que los maestros nos muestran con su palabra, con su cuerpo, con su ejemplo. Entonces recitamos las oraciones. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en el Dharma, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, llega a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente, me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas, acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Quería también, ay, ya. Quería hacer también una estrofa de una oración. A ver, aquí está. De la alabanza de Buda Sakyamuni, estas estrofas. Homenaje al Buda Supremo. Homenaje al refugio del Dharma. Homenaje a la gran Sangha. A los tres, homenaje siempre devoto. A todos los dignos de respeto. Inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción negativa. Realizas solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Considera así todos los fenómenos condicionados. Que por estos méritos alcance el estado de omnisciencia, suyuge al enemigo los defectos y libere a los seres del océano del samsara, donde están atormentados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Ok, bueno. Había alguna otra acción que quería, pero como me he extendido mucho al principio, pues vamos a entrar ya en el tema. Vale, entonces vamos a ver que tenga yo aquí a mano las notas que quiero compartir. Todos ya tenéis una cierta experiencia. Comprendemos la importancia de asegurarnos que generar un estado positivo de mente a la hora de emprender cualquier actividad, especialmente las que, y los que conocéis a la mazopa Rinpoche, pues sabéis que esto es parte de sus enseñanzas. Le dedica prácticamente hasta que no, bueno, mi experiencia, y creo que algunos de vosotros la habéis tenido, es como que hace la medida, no te deja, es decir, rompe todas las resistencias. Podemos estar distraídos, lo que quiera que sea, pero va hablando, va hablando, va ayudándonos a presentar desde este punto de vista, desde el otro de vista, hasta que si realmente sintonizas y puedes seguirle, es como que está haciendo la meditación por ti y hay una pequeña chispa de buena motivación en tu corazón. Sí o no. Es como que hace la meditación y de repente, pues eso, no nos deja en paz hasta que realmente el estado de nuestra mente es el propicio para asegurarse que esa actividad es una actividad de Dharma. Sí o no. Entonces, eso es importante el que lo recordemos, porque, claro, tenemos, la balanza está muy desequilibrada, la balanza está muy desequilibrada, desde, no solamente desde esta mañana, no solamente desde que nacimos, sino desde vida sin principio, yo, mí, mío y lo mejor, ¿no? Entonces, eso está súper arraigado. Entonces, claro, y bueno, y además encima sin darnos cuenta de cómo nos está traicionando, o sea, si identificar al enemigo, si identificar al culpable. Yo, cuando hablo de esto, quería empezar por otro lado, pero bueno, me está viniendo, no sé qué película, hay una película por ahí que era muy buena y a ver si la recupero. Era una película en la que, bueno, pues una chica aloja a alguien en su casa y poco a poco esta señora, esta chica, se va doblando, va como haciéndose, adueñándose de la identidad de la que le ha alojado. ¿La habéis visto o suena esa película? Es interesante, era interesante porque, claro, tú vas con tu buena voluntad, invitas a alguien para ayudarle a estar en su casa y tal y que cual, y va y resulta que esta se va apoderando, adueñando de tu identidad y tal y que cual, y pasa a hacerte mucho daño. Y entonces, claro, y yo siempre que, esa película siempre me viene como recuerdo a lo que es la actitud egocéntrica. Es decir, la actitud egocéntrica parece que te va a traer un beneficio y no te das cuenta porque va con buenos modos, ¿no? Pero realmente está haciéndote todo ese daño sin que, que es todavía mucho más peligroso porque al enemigo se le nota y te pones como protegiéndote, pero a la actitud egocéntrica no se le nota y entonces la dejamos campar a sus anchas y acabamos siendo sus vasallos, ¿vale? Y sus víctimas. Entonces, por eso es tan importante reconocer a esa actitud egocéntrica y a esos enemigos. Y en ese sentido, pues eso, el poder, como decía, la balanza está muy desequilibrada. Tenemos que asegurarnos de, pues de ir potenciando el buen corazón, la buena actitud, las buenas motivaciones, etc. ¿Ok? Entonces, en relación, pues a este breve encuentro que vamos a tener hoy y mañana. Pensaba yo, bueno, ¿qué objetivo puede ser apropiado? Y según, bueno, yo hablo por cómo, es decir, en la medida en la que yo he ido, pues eso, pudiendo leer algunos aspectos de los libros que os he mencionado, lo que veo es abrir el apetito, ¿vale? Abrir el apetito. Abrir, despertar el gusto. Despertar el gusto por el buen corazón. Despertar el gusto por la compasión. De hecho, es verdad que todos, bueno, no sé, en general, cuando oímos hablar de la compasión, pues, ay, nos ablandamos, ¿no? Es fácil, de alguna forma es fácil desarrollar, pues, ese gusto, ¿no? Claro, luego, cuando ya sigamos hablando de cómo currarse esa compasión, ya no va a ser tan apetitosa, porque tenemos que ir remontando a cuestiones que ya no son tan atractivas, que es comprender los demonios, cómo trabajar con ellos, contactar con nuestra, con lo que es la naturaleza insatisfactoria y demás. Pero por lo menos, y de hecho, cuando nos dan enseñanzas en el camino gradual, en el Landrim, ya sabéis que primero empiezan casi todo vendiéndotelo, ¿no? En el sentido de los beneficios. Nos hablan de los beneficios de tal, los beneficios de cual, y que es lo mismo, es decir, es lo que, por ejemplo, las agencias de viaje, ¿no? Pues eso es lo que hacen, te ponen las imágenes de Cancún o de Cozumel, esas playas tan cristalinas, hay una vida que parece feliz, que parece, ¿no? Ahí no tienes nada que hacer, nada más que estar, pues, ahí quieto y mirando el agua. Lo que quiera que sea. Y los hoteles, entonces, te empiezan vendiendo el producto y dices, y encima si es barato, ya el colmo, ¿no? Para desarrollar ese gusto por ir, ¿no? Pues algo así, ojalá, ojalá entre todos podamos despertar ese gusto por la compasión, despertar ese apetito, porque es a partir de ese gusto que vamos a poder querer potenciarnos, trabajar más a fondo para desarrollar esas cualidades de una mente compasiva. También sabemos que no basta con la compasión, ¿eh? Igual que el pájaro necesita las dos alas, la de la compasión, y digo, las dos alas para volar, pues nosotros, para lograr ese pleno despertar, ese desarrollar todo nuestro potencial, necesitamos la compasión, ¿vale? Que es como ese combustible que nos ayuda a ponernos en marcha, y sobre esa base, especialmente sobre la base del compromiso, que tiene que ver con la intención altruista, lo que llamamos la mente de la bodichita, luego hablaré algo de ella, pues sobre esa base poder hacer todo el trabajo arduo, no fácil, de erradicar velos y velos y velos y velos de más confusión y de oscurecimientos, ¿ok? Pero, por lo menos, eso, empezar como, si no tenemos, si no aspiramos, si no generamos esa aspiración difícilmente, pues vamos a emprender el camino, entonces, que por lo menos nos ayude estas reflexiones a despertar ese gusto, ¿ok? Y luego, pues ver cómo a nivel práctico, cómo cultivarlo, cómo se manifiesta la compasión, qué enemigos naturales hay a la compasión, qué ayudas, etcétera. Y, bueno, también en el curso creo que estaba anunciado, como es el ideal del Bodhisattva en el Mahayana, vale, todo es muy superior, ideal, ¿no? Bodhisattva y Mahayana. Bueno, pues exploraremos un poco qué es lo que quiere decir. Y, claro, cuando escuchamos Bodhisattva, cuando escuchamos Bodhichitta, cuando escuchamos Sabiduría, etcétera, sinceramente, y mira que llevamos tiempo, muchos de nosotros, ya hemos escuchado mucho tiempo el Dharma, pero todavía parece, todavía no acabamos de creernos que esas enseñanzas son para ti, no son para alguien que ya es un Bodhisattva, no son para alguien que ya es un ser muy especial y muy capacitado, no, son para los del montón, nosotros, es decir, que es por ahí por donde tenemos que ir, es la puerta que tenemos que atravesar, el camino que tenemos que recorrer. Por un lado, la sabiduría esta que comprende la ausencia de todas las proyecciones de lo que es una mente ignorante, no es cosa fácil, pero es la única puerta a cortar con el sufrimiento, y eso todos lo deseamos, ¿sí o no? Y gracias a la compasión y al compromiso con los demás que esta compasión nos empuja, es lo que nos va a permitir desarrollar plenamente todo nuestro potencial y estar disponer de la capacidad de poder saber orientar, llegar, inspirar y ayudar a los demás. Y no es algo que esté fuera de nuestro alcance, lo que pasa es que tenemos que currarlo, convencernos y ponernos en marcha, ¿ok? Entonces, bueno, vamos por lo menos a hablar sobre este ala de la compasión, ¿ok? Entonces, y bueno, pues casi todos tenéis ya un cierto conocimiento, es claro que en mi lenguaje van a aparecer términos que dices, ostras, ¿y esto de qué me está hablando esta señora? De rojo, ¿no? Como bodhisattva, bodhichitta, etcétera. Iré, iré, bueno, pues intentando dentro de lo que es mi capacidad explicarlos para que sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? Entonces, en principio, bueno, cuando hablamos de compasión, claro, una cosa importante con la compasión, bueno, quiero empezar con una frase de Rinpoche que yo creo que viene, que también es otra joya, aquí, en cómo ser feliz, en español es cómo ser feliz, y que hay una sección, pues para varias cosas, para la muerte, para la sabiduría, para el buen corazón y demás. Y en una de sus frases, a ver, dice, la compasión es lo primero que tenemos que recordar y lo primero que tenemos que poner en práctica, ¿ok? Pues eso que lo tengamos así como un referente, ¿vale? Obviamente, tendremos que analizar qué es compasión, por cómo empezar a cultivarla, etcétera. Pero continuamente, si estáis familiarizados con las enseñanzas, tanto de la Mazopa, sobre todo de la Mazopa Rinpoche, como de otros maestros, continuamente se está ensalzando y alabando la compasión como lo que es indispensable y lo que es fuente de felicidad no solo para ti, sino fuente de felicidad para los demás. Pero todo esto, y bueno, en este encuentro que vamos a tener, pues bueno, es limitado el tiempo que tenemos, pero claro que todo esto daría para mucho, porque tenemos que analizarlo, reflexionarlo, descubrirlo por nosotros mismos, porque por mucho que Rinpoche nos lo diga, su santidad el Dalai Lama, los diferentes maestros nos lo digan, hasta que nosotros no empezamos a descubrir de qué forma esa mente, ese buen corazón es fuente de felicidad, de qué forma es necesaria la compasión y de qué forma la podemos cultivar hasta que no hagamos ese análisis, no va a tener el efecto transformador en nuestras mentes y ya sabéis todos, por eso de ahí la importancia y también, ya veis que no estoy diciendo nada nuevo ni nada que no sepáis, simplemente pues ayudo a que lo refresquemos entre todos, pero ya estamos escuchando todos continuamente la importancia de estudiar, reflexionar y practicar, ¿vale? Y ese estudiar significa escuchar enseñanzas, ahora no tenemos, no nos quejemos tanto, empezando por mí, vale, no podemos ir a los cursos con la Mazo para Rinpoche, no podemos ir al centro, etcétera, pero si te das cuenta, te falta tiempo para poder asistir a todas las ofertas de Dharma que hay en internet, ¿sí o no? Su Santidad el Dalai Lama, la Mazo para Rinpoche, Venerable Robina, el traductor de su Santidad, Jimpa, tantos y tantos y tantos, es decir, nos falta tiempo, o sea que es realmente increíble, entonces claro, por ahí empieza la cosa, estudiar, reflexionar y contemplarlo, para que eso vaya teniendo ese poder, o sea, para que podamos saborear la experiencia y vivir de acuerdo a esas experiencias, aquello que vamos integrando. Y cuando hablamos de compasión, sigo sin aportar nada nuevo, pero recordar, no es lástima, no es pena, normalmente cuando hablamos de lástima, sobre todo cuando hablamos de lástima, tiene un componente, puede tener un componente, como que el dolor de otros no me llegue a mí, ¿sabes? O sea, la compasión nos abre al sufrimiento de los seres, y nos abre a nuestro propio sufrimiento, ¿vale? Pero sin embargo, cuando a veces sentimos lástima o pena, puede haber a veces, no ser pura del todo, puedes tener ese componente de ese miedo de que a mí eso no me afecte, ¿vale? Y no, la compasión tiene que permitir que te afecte, lo cual no quiere decir que estés todo el día deprimido hoy, ¿qué vamos a hacer? Tú no ves a su santidad el Dalai Lama que tenga esa actitud, ni a la mazoparrimpoche, todo lo contrario. Esos seres que son increíbles, es gente con energía, es gente capaz, es gente contenta, es gente feliz, es gente práctica, ¿sí o no? Bueno, no les achica, son valientes, sobre todo eso, la palabra valientes, no les achica, el dolor del mundo les da fuerza, y como muchas de vosotras sois mamás, y como yo también a veces digo, es decir, el sufrimiento de tus niños, de la gente con la que tú estás más cercana, te da fuerza, el coraje, para ponerte en práctica y hacer lo que sea necesario para ayudar a esos seres, ¿sí o no? Bueno, pues la compasión cuando abrimos nuestro corazón a los demás, nos lleva a eso, a ver cómo podemos ayudar, y nos da esa energía para desarrollar esos métodos, ¿ok? Entonces, que no la confundamos, tampoco es una, ¿cómo se dice? Tampoco es una reacción emocional, no, tiene que ver con una cierta sabiduría, de hecho, cuando se dan enseñanzas más profundas sobre la compasión, no me acuerdo en cuáles de los textos, yo lo he recibido de algunas enseñanzas resumidas del Dalai Lama, pero no sabía decir ahora en qué texto, me viene algo, pero no estoy segura, por ejemplo, cuando se habla de la compasión, a veces se distinguen tres tipos de compasión, la compasión basada al contemplar el sufrimiento de los seres, la compasión basada al contemplar la naturaleza impermanente de los seres, y la compasión, que esta era la que más me llamaba a mí la atención, y parece ser la más profunda, la compasión basada en comprender la ausencia de identidad, de existencia de los seres. Y yo, claro, cuando escuché esto de su entidad, que me acuerdo perfectamente dónde fue, ese ejemplo no lograba entender, luego, claro, explico más, y ya digo, ah, ya comprendo por qué, de qué forma, ¿no? Se suele decir, incluso la traducción literal es non object, non om, es que es difícil hasta decir en inglés, la compasión como sin objeto, algo así, creo que se viene a decir, non objectifying compassion, ¿vale? Y entonces, y dice, jolín, pues si el objeto no existe, ¿qué compasión vas a sentir? Piensas, ¿no? Pero fijaros, el ejemplo que su santidad dio, y sí, no se me olvida, era, si por ejemplo, ¿no? Tú estás viendo un naufragio, a unos náufragos, ¿vale? Estás viendo a unos náufragos, o sea, y pongámonos en esa, como por ejemplo ahora tan doloroso, todo lo que está pasando en el Mediterráneo, con tantos que intentan huir de la guerra, buscando, o del hambre, buscando mejores circunstancias, bueno, pues imagínate, náufragados en el océano aterrador, terrible, ¿no? Y entonces pasa un barco, pero no lo ven, y siguen angustiados, a punto de ahogarse. Claro, cuando tú ves eso, si lo ves desde lejos, como espectador, eso es muy doloroso, ¿sí o no? ¿Vale? Sin embargo, cuando, hay que decir, porque estás viendo, hay una posibilidad de salida, hay una posibilidad de salvación, pero no la están aprovechando. Entonces esa compasión sin objeto, por así decirlo, es la compasión que se basa, hasta el entendimiento que yo cogí, es la compasión que se basa en comprender que hay una salida. ¿Y por qué hay una salida? Es decir, la compasión que se basa en comprender que todo está vacío de existencia inherente. Porque claro, cuando comprendemos que la raíz del sufrimiento, la raíz de estar ahí naufragando, en el océano del samsara, en el océano de la existencia, es nuestra ignorancia y las proyecciones equivocadas a las que esta ignorancia nos proyecta, cuando se comprende que hay una salida, tienes como mayor empuje para decir, hay posibilidad de rescatarlos, voy a hacerlo. Por tanto, la compasión que se genera con esa comprensión es más profunda. ¿Ok? Bueno, esto me ha venido ahora, pero bueno, pensemos eso, que la compasión tiene que ver con eso, de hecho, se define como ese deseo de que los seres no sufran, ¿vale? Y claro que cuanto más profunda y arraigada esté, ese deseo pasa a un compromiso, a una acción. ¿Ok? Y luego otro aspecto que creo que también hay que mencionar, bueno, por suerte, todos tenemos la semilla de la compasión, todos, somos capaces de sentirla, lo que pasa que a un grupito muy reducido y además, pues un poquito mediocre, ¿para qué vamos a engañar? Para que, si somos honestos, desde luego pura, no es, ¿vale? Te sentimos compasión en la medida en la que recibimos un cierto beneficio de otros. Hay algo que nos repercute de los demás, es decir, podemos sentir compasión, pues hacia los seres cercanos, hacia los seres queridos, aquellos que de una forma u otra satisfacen algo de nosotros, pero se queda limitada por esos condicionantes. Aún así, no hay que castigarse, bendito sea que por lo menos sentimos compasión a unos pocos, algo es algo, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos que ensancharla, ensancharla y además hacerla más y más genuina, más y más pura, ¿ok? Porque la compasión no conoce fronteras, ¿vale? Si estamos hablando de que es el que los seres no sufran, pues ya el mero, ser significa sufrimiento, ¿vale? Porque estamos hablando de estar bajo el poder de los engaños, del karma y una vez están los venenos en tu mente, la maduración de esos venenos se transmite, se traduce en sufrimiento, ¿ok? Entonces, por lo tanto, para cultivar esa compasión son muchos los aspectos que tenemos que ir trabajando y por supuesto uno de los, por un lado parece un pariente cercano, pero es un enemigo el del apego, ¿no? Porque claro, cuando sentimos apego hacia los queridos, pues vale, sentimos una cierta empatía, ¿vale? Pero en realidad a mayor apego menos compasión en cierta forma, ¿no? Porque el apego va en la dirección de, vale, de que tú me haces, gracias a ti se satisface algo de mi ego, yo soy feliz, ¿vale? El amor y la compasión están libres de expectativa, están libres de condicionantes, son independientes, son ecuánimes, son ecuánimes, como podemos ver pues en las biografías del Buda Sakyamuni, en las biografías de Susantía del Dalai Lama, de la Mazota Rinpoche, etcétera, ¿ok? Y luego otro aspecto que también nos tenemos que recordar es que no surge sin esfuerzo, hay que currárselo, aquí todo hay que currárselo, ¿vale? Pero exactamente igual que con esfuerzo hemos cultivado el egoísmo, hemos cultivado la ignorancia, hemos cultivado el orgullo, requiere un cierto trabajo y ¿para qué? Para sufrir, requiere un cierto trabajo, cultivamos ciertos aspectos para sufrir, entonces aquí estamos hablando de cultivar otros aspectos, pero para ser felices, ser felices uno y además aportar felicidad a los demás, ¿ok? Entonces, ya he dicho también que no basta solo con la compasión en los, para beneficiar a los seres, en los tres aspectos principales en el texto del Amazon Kappa, después de presentar sobre la renuncia, sobre la mente de la bodhichita, dice, habiendo generado estas, no es suficiente para liberar a los seres del sufrimiento, tienes la motivación pero no tienes los medios, es decir, si estamos nosotros todavía encadenados a la ignorancia, difícilmente podremos ayudar a los demás, ¿no? Entonces, por eso, además de compasión, necesitamos de ese otro ala, el ala de la sabiduría, pero que cuando ya cultivamos profundamente ese compromiso de ayudar a los seres, al comprender que todavía estamos maniatados, es cuando sobre la base del deseo de verdaderamente beneficiar a los seres, es cuando cultivas tu mente, cuando cultivas el camino y cuando emprendes ese camino hacia eliminar los oscurecimientos, tanto los más burdos como los más sutiles, hasta la culminación de lo que es una mente omnisciente, una mente búdica, ¿ok? Vale. Bueno, pues todo esto como preámbulo, ¿ok? y entonces, a ver, vale, cuando habla, incluso para, a todos los niveles, no solo para alcanzar la budidad, que vale, que seguro que no hemos llegado aquí o no vamos necesariamente al centro ya sabiendo que queremos ser budas y nos creemos que eso existe casi y nos creemos que eso puede ser posible y bueno, si somos sinceros, lo que queremos es estar un poquito menos mal en general, ¿sí o no? Bueno, pues vale, está bien, algo es algo, estar un poquito menos mal, pero claro, según vamos comprendiendo que se puede conseguir más, si por ejemplo tenemos unos pesitos, algo más que unos pesos, muchos pesos, ¿vale? pues quieres invertirlos de forma que te den el mejor, la mejor, ¿cómo se dice? el mejor beneficio, ¿sí o no? si tienes algunos ahorros, pues prefieres ponerlos en algo que te confíes que te van a dar más beneficio, pues claro, cuando comprendemos que podemos sacar más, ¿no? ¿por qué conformarnos simplemente con ser un poco menos desgraciados? ¿o no? Podemos sacar mucho más que ser menos desgraciados, podemos ir más allá y tenemos que analizarlo, reflexionarlo y nosotros mismos convencernos de que es posible traspasar, es posible ir mucho más allá que simplemente no pasarlo tan mal, que es posible cortar las cadenas, ¡guau! imagínate, cortar las cadenas del sufrimiento, una pasada, ¿no? si estuviéramos convencidos trabajaríamos más, pero si encima estuviéramos convencidos de que es posible ayudar a los demás a que encuentren ese barco y a socorrerlos del océano del sufrimiento, pues entonces ¿por qué conformarnos simplemente con estar, con ser menos desgraciados, ¿vale? pero bueno, ok, empezando por nuestro nivel, incluso a nivel cotidiano, un buen corazón, una mente amable, una mente abierta, una mente, fíjate, yo a veces casi lo planteo, ya ni siquiera a lo mejor ok, ni siquiera pensar en los demás como también como su entidad del Dalai Lama suele decirnos, ya que somos egoístas, móntatelo bien, ya que somos egoístas, sé un egoísta inteligente, no podemos ser felices ignorando a los demás, ¿eso es verdad o no? es decir, daros cuenta el mundo, el desastre del mundo que tenemos y ese es, y ese es, y ese es el, y esa es la clave, es decir, el American first, ¿no? ¿sabes? yo, yo lo, lo primero, ¿no? entonces, si quieres ser feliz no podemos ignorar a los demás y como, como yo digo también, digo, incluso hasta casi sin pensar a los demás, el mero hecho de relajar la tensión que produce el pobrecito de mí, el yo, mi, mío, el estar todo el día pendiente de si me aprecian, si no me aprecian, si me sale esto, si no me sale esto, si obtengo, si dejo de obtener, es decir, es aburrido, es tenso, crea mucha, no sé, es un corsé, es una armadura que duele, pero no lo acabamos de identificar, solo de vez en cuando tenemos ahí un pequeño atisbo de que la actitud egocéntrica es dolorosa, ¿sí o no? pero el olvidarnos un poquito de nosotros es maravilloso y tenemos, pero para eso tenemos que experimentarlo y todos lo hemos experimentado en mayor o menor medida, esos momentos en los que, incluso, vale, incluso aunque nuestros actos como de generosidad o de altruismo o de compasión, incluso aunque esos actos es cierto, no son puros, yo hablo por mí por lo menos, siempre esperas que por lo menos una sonrisa, ¿no? Si encima te devuelven una bofetá, pues hombre, la bodichita rápidamente se transforma en otra cosa, ¿no? Pero bueno, esos pequeños atisbos en los que hazlo a través de cosas muy fáciles, muy sencillas, pequeños gestos ha ayudado a que alguien esté más relajado, alguien se sienta mejor, no es grato, es mucho más grato o no, es decir, esos momentos en los que nos hemos olvidado de nosotros mismos un poquito y hemos pensado más en el otro, es que incluso a nivel personal en el mismo instante eso es una mente gozosa, mucho más relajada, ¿es verdad o no? todos tenemos que intentarlo, ¿no? Y eso, y con cosas muy sencillas, cosas muy sencillas, tanto practicando la generosidad material, la generosidad de tu tiempo, siendo amable, alegrándote de que a otros les vaya bien, echándoles una mano cuando lo necesitan y ya que digo todo esto también, algo que quería resaltar, no hace falta llegar a ser un santo para practicar la compasión, ¿vale? no hace falta llegar a ser la madre Teresa, fantástico, ojalá seamos un ser tan extraordinario como lo fue la madre Teresa, pero no hay que esperarse hasta entonces, hay mucho que de momento podemos ir haciendo, pero para eso tenemos que tener el corazón abierto, el corazón abierto, porque una vez se tiene el corazón abierto los ojos y las manos van detrás, pero claro, el corazón abierto significa contemplar a los demás, si solamente estamos contemplándonos a nosotros, difícilmente podemos actuar para ayudar a otros, ¿sí o no? ¿ok? Entonces, bueno, simplemente estas reflexiones y a ver, ¿qué más? Ah, que sí, quería compartir, leer unas, a ver dónde está, unas reflexiones de la Mazoparripoche sobre la importancia de la compasión, a ver dónde lo tengo, pues está en virtud y realidad, ¿ok? Leo esto y luego hacemos, bueno, reflexionamos sobre esto y luego hacemos una pequeña, un pequeño descanso, entonces, el libro este de virtud y realidad que lo tenéis en internet, lo tenéis, desde luego en la página web de Valencia está y no sé si por ahí por México en vuestras páginas están, pero es de distribución gratuita y es una joya, entonces, en uno de sus apartados habla de, página 25, la importancia de la compasión y aquí la Mazoparripoche nos dice, si la práctica de la compasión, el buen corazón falta en tu vida, no importa qué otras prácticas realices, aunque sean prácticas muy profundas o esotéricas del Mahayana, no serán el camino rápido a la iluminación, sin compasión ninguna práctica te puede conducir al despertar, a la iluminación y si las prácticas que realizas, oraciones, etcétera, están motivadas por la compasión hacia los seres, entonces, se vuelven los medios hábiles para acumular muchísimos méritos y purificar la mente del karma negativo, esperar que me ponga que he compartido hasta aquí, entonces, claro, nos dice, dice, también hemos escuchado, porque casi todos habéis recibido enseñanzas, a partir de generar la mente de la bodhichita, ¿vale? a partir de generar la mente de la bodhichita, lo que hagas, comas, pienses, cuando es genuina esa mente de la bodhichita, a partir de ese momento has puesto en marcha una energía, una energía virtuosa que va a más, a más y a más, ¿vale? de hecho, para algunos que sí que habéis estudiado y estáis estudiando algo más de filosofía budista, cuando se habla de la entrada en el camino Mahayana, el camino de acumulación, es a partir de generar la mente de la bodhichita, ¿vale? Entonces, ¿y por qué se dice el camino de la acumulación? Porque a partir de entonces, habiendo generado la bodhichita, lo que quiera que hagas, está como fertilizando tu mente, está fertilizando tu mente de energía virtuosa, energía positiva que va a ir sirviendo de base para el trabajo que el bodhisattva tiene que emprender para tener los medios para erradicar los oscurecimientos de su mente y progresar hasta la iluminación, ¿ok? Y ahora que digo esto, ¿no? De que, como la Magdalena Parrenpoche nos dice, dice, cualquier práctica que lleves a cabo motivada por los demás se vuelven los medios hábiles de acumular méritos y purificar la mente. No me acuerdo, creo que aparecería en algún mandala y no sé dónde más aparece en su momento. Ay, vale, esto es que tenemos que hacer un descanso en breve. En su momento, la Magdalena Parrenpoche, ya sabéis, él proviene del Himalaya, del Laudo, y entonces en su momento estaba meditando allí, estaba, de hecho, supervisando la construcción del monasterio, de lo que es el centro de retiros de allí, del Laudo, de la cueva de su antecesor, ¿vale? Y es cuando empezaron la Magdalena y la Magdalena y la Magdalena a ser conocidos por los occidentales y bueno, en su momento, pues, invitaron a no sé a qué parte de Europa a la Mayese y a la Magdalena 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 meditando pero que a la vez estaba notando que algo estaba tomando fuerza en otra dirección que podía sacarle de ahí y entonces creo que esto lo contó Dr. Nick, el de la Mayese Wisdom Archive y entonces se ve que cuando invitaron a la Mayese, los invitaron a los lamas por primera vez, la Mayese, no sé si fue a Dr. Nick o a quien que le dijo ves y saca a Rinpoche como sea de allí de laudo sácalo dice porque el que él vaya dice donde quiera que él esté y era en relación a llevárselo a Francia o a Europa no sé a dónde donde quiera que él esté su mera respiración ayuda a los seres esto lo habéis escuchado lo habéis tenido que escuchar si hombre es maravilloso yo lo he escuchado varias veces dice a ver si lo localizo en qué parte pero diciendo donde su mera presencia ya es beneficiosa entonces tuvieron que ir con un helicóptero venga porque ya sabéis dónde está el laudo ¿sabes? y diciendo ok la Mayese le dice que a currar que fuera de aquí y tal como lo cuenta Rinpoche yo quería quedarme aquí pero que notaba que estaba habiendo una fuerza que estaba trabajando en otra dirección y así fue así fue su primer viaje que yo sepa a Occidente ¿vale? para extender el Dharma ¿no? y es eso realmente los seres que que han cultivado esa energía realmente que han cultivado esa preciosísima mente de la compasión y esa preciosísima mente de la bodhichitta su mera presencia su mera existencia en el mundo ya está beneficiando ¿ok? ya está beneficiando entonces por supuesto claro que a partir de ese momento todo lo que ese ser hace va en esa dirección de purificar de acumular méritos que sepamos que son realmente el trabajo que tenemos que hacer hace falta muchos cuando decimos méritos estamos hablando de causas de felicidad ¿vale? estamos méritos significa causas de felicidad todos queremos ser felices ¿vale? pues sin sin crear las causas no vamos a encontrar esa felicidad y esas causas son la energía virtuosa que a través de la bondad cultivamos que a través de la paciencia cultivamos que a través de la ética de la generosidad etcétera cultivamos por supuesto que con una mente compasiva hay mucho ganado porque ya por lo pronto no haces daño a los demás por lo tanto no solamente estamos cultivando esa energía esas causas de felicidad sino que además estamos como allanando el terreno estamos limpiando el terreno para que realmente florezcan todas las cualidades de nuestra mente ¿ok? entonces bueno y a ver alguna cosa más solo dos o tres reflexiones más y hacemos el descanso ¿vale? entonces a ver dice también en virtud y realidad de la masoparrimpoche dice aunque tu vida sea una vida completamente atareada ocupada por el trabajo y obligaciones familiares si esta práctica esencial de la compasión está presente en tu vida entonces cualquier actividad que lleves a cabo es la mejor práctica de Dharma y todo lo que haces se vuelve causa de felicidad de éxito para ti y para los demás creo que todos podemos reflejarnos ¿no? no tengo tiempo siempre tenemos tiempo para otras cosas yo no sé os pasará a mí me pasa ¿no? tenemos nuestras a lo largo de nuestro encuentro con el Dharma pues esta práctica la otra estas oraciones no queremos perdernos nada ¿no? y entonces pum 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 que eso se va traduciendo en equis tiempo que tenemos que dedicar al día ¿no? y bueno yo es que me doy pena porque por un lado es curioso porque claro sí o sí sabes que vas a dedicar media hora una hora hora y media equis dependiendo de cada uno de nosotros a lo que a llevar a cabo aquellos compromisos que has sido tomando a lo largo de tu encuentro con el Dharma por la fe por la confianza de saber cómo eso te ayuda ¿vale? pero sin embargo jo de esa media hora de esa hora de esa hora y media que estás en ello ¿cuánto cuánto tiempo realmente estás en ello y cuánto está en 400 otras cosas? ¿sí o no? o sea todo eso es la mente es una gasta muy mal las pasadas continuamente nos está de verdad yo creo que los demonios estos los maras que están ahí como diciendo que tienes que hacer otra cosa que tienes que hacer esto que tienes que hacerlo de más allá todo parece más importante ¿o no? ¿os pasa un poquito? vale bueno pues y luego por otro lado date cuenta démonos cuenta que de todas formas el tiempo que vas a estar es lo mismo che ¿no sería mejor hacerlo bien que hacerlo mal? pues no lo tenemos que hacer mal ¿vale? pero bueno a pesar de eso como dice vale todos estamos muy ocupados claro el propósito de esas prácticas formales que hacemos con nuestras oraciones nuestras meditaciones nuestros compromisos es para que esa energía virtuosa darle una dirección que transforme nuestras acciones de cuerpo palabra y mente en acciones de dharma en acciones de bondad en acciones de compasión ¿correcto? es para eso esa es la finalidad ¿ok? y lo importante es eso que independientemente de lo ajetreado que sea nuestra vida que tengamos siempre ese recordatorio de la bondad el recordatorio de la compasión el recordatorio del buen corazón porque si hacemos si logra tanto tiempo como logremos rescatar a lo largo del día en esa dirección no va a ser un tiempo perdido esas actividades serán actividades de dharma serán actividades que entran a la cuenta del haber ¿no? dentro del haber es los ingresos ¿no? que yo sepa entonces hola Carmen te estoy viendo ahí ahora entonces cuando cuando generamos en lo cotidiano si mantenemos en nuestro cotidiano esa mente bondadosa entonces eso es la práctica del dharma entonces nada que lo recordemos y bueno pues si os parece vamos a dejar vamos a son y 25 más o menos pues como a menos 20 entre menos 20 menos cuarto nos juntamos ¿os parece? a ver que vea yo a Oli correcto ¿no? entonces la cuestión es apagamos los vídeos para que creo que es lo adecuado no desconectamos de zoom os toma y nada pues un descansito de 15 entre 15 20 minutos ¿vale? empezamos eso entre menos 20 más o menos empezamos creo ¿vale? ok hasta luego quizás comparto con vosotros una una cita en realidad creo que viene de Kunulama Rinpoche aunque aparece en el libro de Rinpoche y dice y la conocéis también la mayoría vive con compasión trabaja con compasión trabaja con compasión muere con compasión medita con compasión y disfruta con compasión y disfruta con compasión y cuando aparezcan los problemas experiméntalos con compasión bueno bueno pues ojalá realmente podamos emular ¿no? lo que la vida de Kunulama Rinpoche de la Mazopa Rinpoche de su entidad del Buda que la compasión sea nuestro la base para todo lo que emprendemos y llevamos a cabo ¿ok? y es posible ellos lo han conseguido y nos dicen cómo hacerlo entonces vamos a a esforzarnos ¿vale? entonces también quería bueno como os decían en algún momento no sólo la compasión por supuesto en el camino hacia el despertar el camino a la iluminación es ocupa un lugar vital sin ese ala no hay iluminación pero es que incluso en lo cotidiano en nuestras si queremos ser felices y eso creo que estamos todos de acuerdo queremos ser felices la fuente de la felicidad tiene que ver no va a venir esa felicidad sin crear las causas ¿no? entonces tanto más nos aseguremos de tener una mente que piensa en los demás una mente que considera el bienestar de los demás que siente que desarrolla esos sentimientos de bondad de amor de compasión hacia los demás tanto más esté presente eso en nuestras vidas más fácil va a ser el el tener esa esa el poder mantener una mente serena una mente feliz no queremos sufrir y tenemos que identificar por donde nos viene el sufrimiento y si buceamos si rastreamos vamos a encontrar dos enemigos principales la actitud egocéntrica basada en el aferramiento a la propia identidad entonces incluso para lo cotidiano tanto más logremos cultivar un buen corazón la vida será mucho más fácil más sencilla más placentera no solamente para nosotros sino para todos los que nos rodean y quería compartir aquí algo que también viene de virtud y realidad de la mazopa Rinpoche a ver en un apartado que nos dice cuando necesitamos compasión en realidad es un poco similar a lo que he dicho a como he arrancado vive con compasión experimenta los problemas con compasión trabaja con compasión etcétera y aquí Rinpoche nos dice en cualquier situación de la vida necesitas compasión cuando vives con tu familia necesitas compasión sin compasión la vida está llena de problemas y sufrimiento a ver sufrimiento en tus negocios en tu trabajo en tus estudios a lo que quiera que te dediques lo que hace que tu vida tenga sentido es la compasión y eso es lo que transforma tu vida en algo significativo luego también dice con compasión hacia los demás en vez de actuar negativamente tus acciones se vuelven beneficiosas causas de iluminación medios de purificar karma negativo y acumular méritos si estás de retiro lo que hace que se sea beneficioso efectivo es la compasión hacia los demás tanto más intensa es tu compasión tanto más poderosa es tu purificación ok entonces y por lo menos esa es la primera es cierto que todo lo hemos de cultivar gradualmente empezando por las semillas que ya tenemos permitiendo que como erradicando los obstáculos para que esas igual que una planta si quieres que crezca bien tienes que quitar las malas hierbas o lo que pueda impedir ese crecimiento y tienes que regarla pues similarmente con nuestra mente tenemos la semilla de la bondad tenemos la semilla de la compasión entonces tenemos que identificar que que obstaculiza el que esa semilla florezca y como alimentarla como ir cultivándola ok y es y va a transformar completamente nuestra nuestra relación con nosotros nuestra relación con los demás nuestra relación con el entorno y porque es va en la dirección contraria a lo que es el dañar a los demás en principio no significa eso por supuesto además de la compasión nos hace falta la sabiduría claro que sí nos hace falta la sabiduría porque podemos tener muy buen corazón pero si no tenemos una cierta sabiduría pensando en ayudar a los demás igual hacemos de su vida unos desastres entonces tenemos también que saber cómo ayudar a los demás pero por lo menos cuando está presente el deseo de no hacer daño cuando tu mente está abierta y como impregnada de ese deseo de que los seres nos sufran que eso es la compasión pues de forma natural eso es incompatible con la mente que va en dirección de dañar a los demás claro que por un lado estará ese deseo de que los seres nos sufran y tenemos que aprender a identificar como abortar por así decirlo nuestros impulsos que van en una dirección opuesta que son respuestas y manifestaciones de la actitud egocéntrica y de la ignorancia la actitud egocéntrica y la ignorancia es la que nos lleva a considerar que nuestra felicidad es más importante que la de los demás y en base a eso interceptamos interferimos con lo que es la felicidad de los demás pero por lo menos cuando tanto más presente esté en nosotros ese deseo y que nos lleve ese deseo a una determinación y a un compromiso con que los seres nos sufran pues vamos a proteger mucho más las nuestras salidas de la nuestras las puertas de la de la palabra las puertas de la del cuerpo para que no actúen de forma que dañen a otros y esa es la primera manifestación de la compasión no dañar abstenernos de hacer daño como santidad del Dalai Lama también nos dice muchas veces si puedes beneficiar a los seres magnífico pero si no por lo menos no les dañes entonces esa es la primera lo primero que está en nuestra mano y ahí todos nosotros es decir hay muchas formas de dañar muchísimas con el cuerpo con la palabra y con la mente podemos hacer muchísimo daño bueno pues tenemos que de ahí la importancia de cultivar una una acción una una actividad no violenta cultivar la ética cultivar la moralidad refrenarnos de que nuestras acciones sean causa de sufrimiento refrenar que nuestras palabras nuestro habla sea causa de sufrimiento ya veis que y de ahí la importancia de lo de abstenernos de las 10 acciones no virtuosas empezando por las más evidentes las más manifiestas las más burdas como puede ser a nivel físico abstenernos de matar o de no respetar la vida de los demás abstenernos de no tomar lo que nos corresponde abstenernos de dañar mediante una conducta sexual que pueda dañar a otros con la palabra ya veis que mucho se escapa se escapa es mucho más sutil y es más fácil que encuentre el camino para hacer daño no sé estamos no sé qué gusto le encontramos en el tema pero verdad sobre todo especialmente si nos gusta hablar ojo tengamos mucho cuidado porque es muy fácil los latinos en general nos gusta hablar entonces es fácil daros cuenta que con el habla no sé la utilizamos para reafirmar algo en nosotros que es absurdo muchas veces la utilizamos como para resaltar los defectos de otros claro resaltamos los defectos de otros y parece como que nosotros estamos a salvo sí o no es un mecanismo un poco enfermizo el que tenemos con nuestra palabra esa necesidad esas ganas de que todos se enteren de que fulanito o tal no es tan bueno como yo como si eso me hiciera a mí mejor persona el que los otros fueran mala gente pues no los otros eran mala gente pero yo es que también sí o no pero parece que si les nota más a los demás yo estoy más a salvo no sé si me explico pero yo creo que a veces la palabra no es fácil de controlar de tener esa seguridad esa atención de que nuestra palabra vaya motivada por ese deseo de que los seres no sufran y por ese deseo de que los seres sean felices ok pero las primeras manifestaciones de la compasión es justamente eso el empezar no dañando a los demás ok y aquí su santidad el Dalai Lama quiero también compartir algo que habla sobre la compasión en principio recordemos la compasión es ese deseo genuino de que los seres se vean libres del sufrimiento cuanto más asentado esté más más se va a manifestar en nosotros vale entonces su santidad nos dice la compasión sin apego es posible necesitamos distinguir entre compasión y apego la verdadera compasión no es una respuesta emocional sino un compromiso firme basado en razones fundamentales por este cimiento firme una verdadera actitud compasiva hacia los seres no cambia cuando estos actúan negativamente hacia ahí tiene que ir nuestra compasión como os decía al principio nuestra compasión tenemos una cierta capacidad de amor y compasión por supuesto que sí pero la tenemos como muy parcial muy limitada y condicionada por el como los demás actúan en relación a nosotros entonces bueno aunque no sea pura porque estamos aprendiendo por supuesto pero ya hay una base de empezar a pensar en otros empezar a distendir un poco lo que es la mente de estar solo pensando en ti mismo entonces bueno pero cuanto más libre de ese esperar algo a cambio de ese encontrar cierta satisfacción y de que tu compasión vaya condicionada por el como los demás reaccionan contigo o no más genuina será tu compasión de ahí la importancia de trabajar con el apego y todos los factores que conllevan a que el apego surja vale y también su santidad nos dice una compasión genuina no se basa en nuestras proyecciones y expectativas sino en las necesidades de los demás independientemente de que esa persona sea tu amigo desconocido o un enemigo y sobre la base de que esa persona desea ser feliz y no sufrir desarrollamos un interés genuino por sus problemas esa es la compasión genuina también sabéis porque habéis escuchado muchos de vosotros las enseñanzas por ejemplo para el desarrollo de la mente del compromiso la mente de la bodhichitta que bueno creo que casi todos los que estáis aquí este término de bodhichitta lo habéis escuchado pero bueno por recordar bodhichitta iluminación chitta mente la mente que aspira a la iluminación vale es decir comprendiendo tiene dos dos vertientes ok el objetivo de y lo que mueve el esforzarse en desarrollar ese estado que llamamos de la iluminación o lo que como tantas veces la mazoparri nos dice sang yé vale es decir un estado de una mente sang libre de oscurecimientos yé totalmente en el que un estado mental en el que todas las cualidades se han desarrollado plenamente la razón para alcanzar ese estado es decir una de las vertientes es lograr ese estado ¿para qué? para poder ayudar a los seres porque claro que una mente nosotros ahora en nuestra tal como es en nuestra situación presente pues daros cuenta nuestra capacidad de echar una mano a los demás es limitada ¿sí o no? desde luego es parcial podemos echar una mano en ciertos aspectos a menudo incluso las personas que más apreciamos nos encontramos mucho más incapaces de poder echarles una mano porque bueno a lo mejor sí físicamente o a ciertos niveles podemos echar una mano pero realmente la verdadera ayuda es cuando cuando podemos ayudar a otros a comprender cómo funciona su mente cómo determinados patrones nos encaminan hacia la insatisfacción otros hacia la felicidad y demás y vemos que no es fácil lógicamente si no lo hemos descubierto por nosotros mismos mucho más difícil es transmitirlo a los demás pero incluso el poco conocimiento que hayamos ido pudiendo desarrollar la poca la capacidad que hayamos desarrollado vemos que no siempre tenemos que no siempre especialmente a algunas personas más cercanas a nuestro corazón no siempre están receptivos y no siempre tenemos esa capacidad de poder darles lo que necesitan orientarles no siempre están abiertos ni receptivos es verdad no sucede eso entonces claro si realmente tuviéramos cuanto más limpia sea nuestra mente cuanto más bondadosa sea nuestra mente cuanto más puro cuanto más hayamos avanzado en ese camino hacia sanguíe tenemos más y más capacidad de inspirar a otros de ayudar de saber conectar de saber darles lo que necesitan de la misma forma que todos nosotros somos beneficiarios de una forma u otra pues de las enseñanzas de Buda de Suenteal Dalai Lama de Gesellamsan de Lamazopar Rinpoche de diferentes maestros que a mayor capacidad saben mucho mejor cómo llegar a tu corazón para que empieces a transformar algo entonces necesitamos por supuesto para poder llegar a alcanzar ese estado se basa en la compasión es un elemento clave pero esa compasión si es una compasión limitada parcial si no está dirigida de forma sin excluir a ningún ser y sin favoritismos pues difícilmente el camino se puede recorrer por eso cuando se habla de cómo desarrollar esa mente de la bodhichita es decir el compromiso de trabajar hasta el logro de la iluminación para poder beneficiar a los seres ¿no? el punto de arranque ya habéis oído todos la mayoría sobre el método de las seis causas y efecto el método de igualarse intercambiarse con los demás la base desarrollar una mente ecuánime independientemente de que como cuando oímos de la vida de Buda desarrollaba la misma es decir tenía la misma actitud ecuánime hacia el de Badatta que siempre le estaba ahí dando caña y haciendo la vida imposible como hacia Ananda o sus discípulos más cercanos entonces nuestra ese sería un punto a ir trabajando y la verdad que bonito sería por eso ya veis en los pensamientos inconmensurables el primero de ellos dice que maravilloso sería que pudiera mantener una mente ecuánime libre del apego y de la aversión y no sería algo increíble quiero decir poca gente conocemos ecuánime venga es verdad así gente común gente ordinaria muy ecuánime no es tan fácil encontrar por supuesto entre los maestros sí pero así de los del montón no se encuentra tan fácilmente gente ecuánime pero si alguna vez hemos encontrado a alguien con una cierta ecuanimidad con con esa es decir que le importan los seres independientes por igual vale eso no significa que no tenga mayor cercanía con unos mayor conectividad con otros y problemas con otros no sino que a pesar de sentirte más cercano pues a gente de tu círculo y a pesar de que hay de que tienes roces con otras personas pero el corazón se mantiene no discrimina se mantiene ecuánime en cuanto al deseo es decir en cuanto a la objetiva ecuánime objetivo en cuanto al deseo de que de no hacer daño a los otros y que y que tus proyecciones de amigo enemigo y extraño y las proyecciones de apego y de y de aversión no enturbian ni proyectan ni te hacen ver la realidad diferente comprendéis lo que os digo sería francamente maravilloso o sea poder desarrollar esa cualidad de la ecuanimidad eh además muy útil y muy necesaria eh en en nuestras relaciones tanto a nivel personal social internacional etcétera y no somos especialmente muy ecuánimes ok entonces otra también otra reflexión que siempre me ha me ha me ha gustado mucho cuando la la leí en su momento de Akon Rinpoche que tampoco le he conocido un maestro Karyupa ya no está entre nosotros eh y en uno de sus libros decía una actitud compasiva es la que considera a todos los seres como miembros de tu familia es decir de tu equipo miembros miembros de tu clan ¿no? y en realidad es así lo que pasa que somos miopes porque somos muy ignorantes somos miopes luego la actitud egocéntrica te hace todavía ver menos reducir todavía más el círculo ¿vale? pero claro considerar a todos como miembros de tu clan miembros de tu de tu partido ¿sabes? miembro de tu familia hay un en su momento creo que era ¿cómo se llama? Matthew Ricard me parece no sé si era en el libro de En defensa de la felicidad puede que fuera ahí eh hablando de la compasión eh y de experimentos que se hacen ¿no? en relación a lo de generar una mente compasiva y demás mencionaba el caso de por ejemplo eh en una universidad no sé si era en en Inglaterra o donde pues eh a la salida de la universidad pues un mendigo pues ahí algún mendigo eh bueno necesitado ¿vale? y entonces observaban la reacción de la gente en relación a ese mendigo entonces pues bueno la mayoría de ignorarlo ¿ok? y entonces luego eh ponen a ese mendigo pero con la camiseta del equipo de fútbol o de baloncesto o de lo que quiera que sea de la universidad ¿vale? y fue a partir de que llevaba ese distintivo de que pertenecía al mismo equipo que esa facultad o que esa universidad o lo que quiera que sea la reacción de la gente cuando encontraba a esa misma persona era completamente diferente entonces ya se paraban a ver qué necesitaba cómo podían ayudarle es decir cuando considera cuando consideramos que esa persona es más cercana a ti entonces te abres ahora si te queda ahí más de lejos parece como que no tiene que ver contigo ¿sí o no? por eso esta reflexión de de Akon Rinpoche ¿no? considerar a todos como miembros de tu familia y realmente vale es cierto que requiere todo un análisis de forma natural y por eso no es casual que en los métodos de desarrollar la mente de la bodhichita cuando se está uno de los pasos en uno de esos métodos es recordar la bondad de los seres ¿vale? porque claro cuando tú de forma natural cuando alguien es amable contigo tú abres las puertas del corazón el corazón hace así se abre cuando es no es amable contigo se estruja el corazón las puertas se contraen ¿vale? entonces es decir cuando reconocemos el beneficio de alguien de qué forma alguien nos ayuda tu corazón se ablanda y de forma natural permite que fluya una cierta bondad una empatía unos deseos positivos hacia esas personas ¿ok? pero el problema es que somos muy miopes solo vemos la bondad además que encima es con comillas de aquellos que ensanchan mi ego que para empezar o sea que si tuviéramos que ser honestos no quiero ahora que nos enemistemos con todos nuestros amigos ¿vale? porque el problema no son los amigos el problema es el apego el enfado y la ignorancia pero la realidad es que claro es a través de o sea aquellos a los que con los que tu ego se siente bien ¿vale? y que en cierta forma es como que lo asientan más te abres cuando en realidad el problema es el ego ¿vale? o sea no te están haciendo un gran favor en cierta forma ¿no? mientras que aquellos que hacen el trabajo que yo no hago es decir cargarme la actitud egocéntrica cargarme el ego el que mejor nos lo pone es el enemigo ese es el que hace Diana es el que sabe dirigir a donde más te duele ¿sabes? lo que nosotros no logramos identificar el otro ¡pumba! le hace falta muy poquito para saber hacer fastidiarte ¿sí o no? claro en realidad y claro y no nos gusta no nos gusta cuando en cierta forma nos puede estar ayudando a muchas cosas a identificar dónde está el problema y como dice la mazopa Rinpoche es decir sin los demás especialmente todos estos maestros y maestras increíbles de paciencia que tenemos ¿no? sin estos gurús de paciencia difícilmente podríamos practicar la paciencia ¿no? cuando oyes a la mazopa Rinpoche hablar de la bondad del enemigo dices jolín y yo que me quejo porque tengo un par o así parece como que necesites más porque dices si es que es muy importante lo que puedes trabajar con ellos ¿sí o no? entonces claro por eso realmente el poder eso el cultivar nuestro corazón el el darnos cuenta de que de una forma u otra el beneficio que recibimos de los demás no solamente de aquellos que temporalmente están en la categoría de amigos o están en la categoría de familiares y están echándonos una mano no es que todo lo que tenemos directa o indirectamente la felicidad todo lo que nos hace sentirnos bien ¿sabes? tanto a nivel físico mental todo lo que aprendemos en el camino sin los seres ¿qué sería de nosotros? imposible todos en el descanso hemos tomado una taza de té quizás una galleta etcétera lo que fuera si hacemos el rastreo de todo eso es gracias al esfuerzo de una cadena inimaginable de seres humanos y no humanos ¿vale? todo lo que el internet el estar todo lo que tocamos todo lo que vemos es gracias al esfuerzo de muchos otros ¿sí o no? y todo lo que aprendemos lo que aprendemos al poder practicar la ética sin ética olvídate de que vayas a tener una vida feliz la ética tiene varios aspectos el del no dañar el de beneficiar a los seres el de cultivar la virtud ¿ok? todo eso si no hay con quién ¿de qué va? ¿cómo lo podríamos desarrollar? y es gracias a cultivar la ética que sentamos las bases para poder adiestrar nuestra mente en la concentración y para con concentración poder adiestrar nuestra mente en la sabiduría y es gracias al cultivo de la ética que estamos sentando las bases para tener un buen renacimiento y resultados favorables en nuestras experiencias en las vidas futuras entonces de una forma u otra mirándolo por donde lo miramos de los seres es mucho el beneficio y no solamente de los que nos caen bien no solamente de los que conocemos también de los que no conocemos y de aquellos que no nos gustan o a los que no gustamos y todo eso sin entrar en lo de que todos los seres han sido nuestra madre ¿vale? que si encima ya y que bueno que para muchos de vosotros no va a tener relevancia ese aspecto que ya veis que es el primero de los puntos en el método de las seis causas y en efecto todos los seres han sido nuestra madre ¿vale? pero sincera como también la mazópa Rinpoche nos dice ¿no? porque claro todos han sido nuestra madre porque se menciona ese punto como el paso primero sobre la base de la ecuanimidad para ir avanzando hacia el cultivo de ese compromiso de generar la mente de la bodhichita y lograr la iluminación para el beneficio de los seres porque claro cuando comprobamos la conexión que tenemos con todos y cada uno de los seres y como han sido tan increíblemente bondadosos y todo lo que han hecho por nosotros de forma natural nuestro corazón da paso al amor al querer hacer algo por ellos al amor y a la compasión ¿ok? y sinceramente bueno muchas de vosotras sois madres y no os tengo que decir nada pero claro que cuando tú ves y ser padre también vaya los niños serán muy bonitos todo lo que queramos pero menudo menudo trabajo ¿vale? es una es una carrera que además encima no acaba nunca ¿verdad que no Marta? eso no acaba nunca y que te salga medio bien como la Martita ¿sabes? no es tan fácil o sea no es 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 bárbaro realmente el lo que hacen los padres lo que hacen las madres por nosotras es algo increíble entonces claro si eso porque es realmente la felicidad son mini bodhisattvas mini bodhisattvas yo diría porque digo mini porque bueno está parcial y bueno mi niña bonita y tal y que cual pero vale pero es verdad que para la madre o para el padre la felicidad del hijo es más importante que la suya eso es increíble yo recuerdo cuando los incendios estos tan terribles que hubo de California ¿os acordáis? se fueron hace yo que sé ya X tiempo meses y entrevistaban a unos y a otros y había una madre que que de verdad con toda totalmente genuina estaba angustiadísima porque creo que no sé si su hija había fallecido o estaba en una de esas zonas de peligro y era clarísimo que prefería ser ella la que estuviera en esa situación antes que su hija tiene tela es decir y eso es bondad y eso es compasión vale hacia uno fantástico maravilloso pero era genuino ¿si o no? entonces claro y esa actitud y que además no solamente está limitada a los humanos es que lo ves hasta en las en las criaturas un compañero mi cuñado en su momento que él trabaja en la naturaleza hubo un incendio por aquí en un lago en una zona natural de aquí de Valencia y que y se quemaron muchos nidos muchos animales y demás y decía que tras el incendio habían encontrado nidos con la mamá pájaro con las alas abiertas y debajo las crías a ver quién aguanta pudiendo volar y escaparse con las alas abiertas calcinándose para cubrir a esos bebitos si hasta un animal y tú Neusín como veterinaria sabes más todavía de esa bondad que las madres ejercen hacia sus crías si o no pues si hasta los animales son capaces de sentir eso pues claro que nosotros tenemos esa esa capacidad pero se trata de eso de poder ampliar la familia ¿sabes? ampliar la familia nuestra visión de pertenencia a la familia y considerarlos a todos como parte de pues eso de nuestra familia ¿ok? y luego el cultivar esa compasión también otra monja Pema Chodron en uno de sus libros nos habla que el cultivar la compasión conlleva implica con el poder abrir el corazón pero claro que abrir el corazón o sea para poder abrir el corazón hacia los demás hemos tenido que abrir saludablemente el corazón a nosotros y digo saludablemente porque de momento lo tenemos un poco enfermizo en relación a como a la actitud que tenemos con nosotros ¿qué quiere decir saludablemente? y por eso cuando bueno ¿qué quiere decir saludablemente? reconocer tu sufrimiento no negarlo no mirar no mirar a otro lado reconocer lo que funciona y lo que no funciona y no quedarte de brazos cruzados ni golpeándote por lo mal que lo haces porque todavía no eres un santo porque todavía no eres maravilloso no comprender que efectivamente hay partes oscuras que tenemos que trabajar y que hay un potencial que nos ayuda a trabajar esas partes oscuras entonces tanto más logremos el trabajo que hagamos con nosotros ¿vale? que generemos un deseo genuino de que nos veamos libres del sufrimiento y de que lo que produce sufrimiento tanto más reconozcamos en nosotros la opresión de los engaños del karma el sufrimiento de la locura de nuestra estupidez con perdón etcétera tanto más lo veamos en nosotros más vamos a poder identificarnos con los demás y comprender que no somos tan diferentes y que estamos todos en una situación muy similar y podremos empatizar con el dolor de otros ¿no? es como por ejemplo yo que sé ahora hay gente que se está quedando en la calle sin trabajo y que lo está teniendo muy mal para vivir para mantenerse ¿vale? entonces claro si tú estás en una situación similar de inseguridad en tu trabajo etcétera puedes entender perfectamente cómo otro se siente y desde luego lo que no deseas para ti tampoco lo deseas para otro ¿sí o no? entonces por eso se parte de empezar a conocer la propia situación el propio sufrimiento la primera verdad noble la progresa insatisfactoria de la existencia y a partir de ahí cuando cuando trabajas realmente para liberarte de esas cadenas que te atan al sufrimiento lo que llamamos cuando te hartas cuando dices basta ya que la renuncia es un basta ya ¿vale? pues sobre esa base habiendo comprendido eso de ahí esa misma mente dirigida hacia otros la mayoría habéis escuchado enseñanzas del lam rim el camino gradual ¿vale? y sabéis que están esos tres aspectos principales de la renuncia la bodhichitta y la vacuidad también habéis escuchado las enseñanzas del lam rim cuando nos hablan de cómo adiestrarte gradualmente de acuerdo al nivel de capacidad inicial intermedio superior etc y cuando se habla de la compasión estamos hablando de que ya hemos recorrido bastante del camino es decir no va a haber una compasión genuina no podemos no hay atajos no hay atajos y eso lo tenemos que comprender no va a haber compasión genuina hacia los demás si previamente no hemos desarrollado esa compasión genuina a nosotros y esa compasión genuina a nosotros tiene que ver con haber identificado los venenos haber identificado lo que nos ata al sufrimiento y habernos propuesto salir de ahí y sobre esa base comprendiendo tu situación podemos comprender la situación de los demás y entonces ampliar tu compasión enfocarla a los demás dirigirla hacia los demás y mucho y todavía más si encima y tenemos la fortuna que desde el principio estamos recibiendo influencias Mahayana enseñanzas Mahayana que nos están protegiendo a no a no quedarnos a no engañarnos a no contentarnos con la paz personal o con la felicidad personal si nos están como ayudando a sembrar esas semillas de comprender igual que por ejemplo si la casa está hirviendo vale y tú tienes ahí a tu madre a tus padres a tus hijos vas a ser feliz saliendo tú dejándolos ahí dentro imposible imposible pues así es la compasión ese es el nivel quieres salir porque hay sufrimiento pero tu felicidad es imposible que sea genuina en lo que esos seres todos esos seres tan cercanos a tu corazón todos los seres están todavía en esa casa en llamas o en ese o como náufragos en el océano de la existencia ¿sí o no? entonces de ahí la importancia de que ese cultivo de la compasión empieza por ese abrir el corazón y ese abrir el corazón empieza por el abrir el corazón hacia uno mismo aceptar los aspectos que no nos gustan y trabajar con ellos vale entonces como dice Pema Chodron sentir compasión empieza en la compasión que sentimos por todas las partes no deseadas de nosotros mismos ok y si lo que rechazamos ahí fuera es lo que rechazamos en nosotros mismos también una de las de las reflexiones que aporta Pema Chodron venerable Pema Chodron dice para 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 empezar a cultivar la compasión pues hay que como que sintonizar por esa compasión que ya tenemos reconocer esa bondad incondicional que hay en nosotros y que consiste en ver esas barreras que estamos poniendo entre nosotros y los demás o sea cuando empezamos a romper esas barreras entre nosotros y los demás y empezamos a romper esas barreras entre nosotros y los demás cuando vemos que no tenemos que que trabajarlo desde muchos desde muchos ángulos no somos tan diferentes eso es lo primero vale no somos tan diferentes nosotros y los demás todo desde muchos puntos de vista es decir no solamente por un lado de que todos deseamos felicidad y no deseamos sufrimiento en eso somos todos comunes luego independientemente de que nosotros categoricemos como amigo enemigo y extraño en realidad por parte de ellos no existe como tal amigo enemigo y extraño y además es totalmente frágil esa clasificación proyectamos como tal dependiendo del gesto o de como el otro nos trate pero en sí mismo no hay diferencia entre ellos ni en relación a nosotros que deseamos exactamente igual entonces tenemos que empezar a romper esas barreras y entonces de lo que se trata es eso de conectar con nuestra bondad natural y estimularla para que esto vaya creciendo también menciona ella dice si nos cuesta incluso pensar en el sufrimiento de los seres todavía nos va a costar más el actuar para ayudarles entonces tenemos que eso partiendo de reconocer nuestro sufrimiento pero no si solo miro mi sufrimiento es insoportable como decimos también en castellano a veces decimos mal de muchos consuelo de tontos pero aquí quizás no está quizás aquí es un buen consuelo es decir por ejemplo mi sufrimiento me parece increíble y a lo mejor es simplemente que sé yo no sé a veces es que encima somos torpes con perdón yo hablo por mí y no quiero ofenderos pero vamos nos hace falta muy poquito para montarnos mal la película muy poquito ¿vale? muy poquito elegimos cualquier detalle de una relación con alguien de cómo nos han tratado de cualquier cosa y ya montas un drama ¿vale? y te lo pasas y estás todo el rato masticando dando vueltas comentándolo a unos comentándolos a otros y demás y al lado tienes al vecino que tiene una desgracia terrible y bueno te sabe mal pero no te no te no te afecta ¿sí o no? es decir cuando realmente vemos el sufrimiento de los seres el nuestro pasa a ser muy irrelevante ¿vale? muy irrelevante y ya no solo eso sino sobre todo para los que podemos empezar a contemplar la posibilidad de otras vidas y la posibilidad de los seis reinos de existencia por duro que sea la situación que estamos atravesando en esta vida ¿vale? porque nos dejen como estamos las cosas pueden ir a muchísimo peor a muchísimo peor y el sufrimiento que podemos bueno que está ahí ya tenemos las papeletas para que eso suceda para experimentar en vidas futuras es todavía mucho peor ¿sí o no? es todavía mucho más serio que lo que ya hay en nosotros ¿no? entonces claro necesitamos realmente pues eso cuando somos conscientes del sufrimiento de otros el nuestro se ubica se ubica en su importancia no es tan no es tan terrible nuestra situación sobre todo cuando te das cuenta de que los demás están en una situación muchísimo más dolorosa ¿ok? por eso tenemos que tener el coraje de abrirnos al nuestro y de abrirnos al sufrimiento de los demás porque eso nos va a ayudar es verdad eso no significa que claro que no estamos como maniatados no tenemos mucha capacidad nuestra capacidad de ayudar es limitada y aún así como digo no hay que esperarse a ser un Buda para echar una mano a cualquier nivel desde materialmente siendo generosos o con tu trabajo o con tu tiempo o lo que quiera que sea pero tenemos que abrirnos a ese sufrimiento de los seres ¿ok? luego también nos mencionaba Pema Chudron dice cuando dejamos de aferrarnos a nuestra propia felicidad de apegarnos a nosotros mismos y miramos a nuestro alrededor cuando conectamos con el dolor cuando conectamos con los seres y abandonamos el resentimiento las quejas etcétera entonces hacemos abrimos como un paso para que pueda florecer el amor la compasión la bodhichita y se trata de eso de hacer realmente imaginemos ¿no? el corazón y ahí hay una pepita luminosa que es la bodhichita pero tiene está con muchas enredaderas el resentimiento los miedos el orgullo el enfado etcétera y claro esta quiere salir pero todas estas raíces se lo se lo dificultan pero si empezamos a aflojar algunas de esas raíces entonces se encuentra por donde poder empezar a florecer y de eso se trata de permitir aflojar todas esas tensiones que hay y daros cuenta que esas raíces son es tensión realmente para la bodhichita y para el buen corazón y esa tensión es la que produce el ego ¿no? y es que pensar en uno mismo te vuelve tenso ¿no? es que físicamente te vuelve tenso muchos de vosotros ya me habéis oído muchas veces y me conocéis que menciono al japonés es este yo siempre lo llamo maremoto pero no se llama maremoto el que acaba en moto el que fotografía las células del agua ¿os acordáis? me lo habéis oído ¿verdad? ¿vale? sí hombre es maravilloso meteros en internet fotografías de las células del agua y entonces esas células del agua ¿vale? agua estamos hablando de agua pues bueno si las fotografían ese mismo agua expuestas a determinadas energías aquí hablaba por ejemplo de músicas de Mozart de heavy metal etcétera yo que sé pues la fotografía que da la imagen que da es completamente diferente y también hablaba incluso de por ejemplo células de agua expuestas a determinados mensajes te odio o palabras duras o palabras amables y demás u oraciones y cambia muchísimo estamos hablando de agua algo físico como dependiendo de la la energía la vibración a la que estén expuestas como cambia incluso visualmente ¿no? pues sinceramente todos estos mensajes con los que bombardeamos continuamente nuestra mente que tensionan ¿sabes? pues claro que hacen ahí una como un caparazón fuerte para que la bondad y la compasión aparezcan y eso es doloroso eso es doloroso eso crea tensión porque además es que cuando estamos obsesionados con nosotros es que nos montamos unas películas es muy cansino ¿o no? es verdad no os aburre a veces el rollo de estar ahí pobrecita de mí no sé qué tantos y tantos problemas tantas y tantas angustias que tampoco es para tanto y te vuelve que se lanzan por ejemplo en todas sus clases ya lo sabéis los que seguís sus enseñanzas continuamente dedican no poco mucho tiempo de la clase a hablar de que para qué preocuparnos para qué seguir continuamente masticando el miedo masticando la preocupación masticando los problemas que eso solo los aumenta solo los aumenta no los ayuda bueno pues de eso se trata no mastiquemos tanto todos esos monstruos que en definitiva nos estamos haciendo daño continuamente con todos esos monstruos ok bueno y otra y luego también algo que Tartan Tulcu comenta en uno de sus textos dice una vez que reconocemos todo lo común que tenemos con los demás la compasión surge de forma natural y ya no tratamos a los demás con indiferencia ok entonces se trata de eso de reconocer lo que hay de común entre nosotros otro ejemplo que yo suelo poner en nuestras manos está el que nos encontremos mejor o que nos encontremos peor en el ayudarnos y la mazoparrimpoche siempre también lo menciona y aparecerá en alguna de las versos que os comparta es decir dependiendo de nosotros los demás reciben paz y felicidad o reciben sufrimiento dependiendo de cómo esté tu mente dependiendo de lo abierto que esté tu corazón etcétera entonces cuando vemos por ejemplo en realidad no hay tanta diferencia todos estamos estamos sirviendo al mismo tirano al mismo tirano la actitud egocéntrica todos somos siervos del mismo señor ¿vale? ¿para qué revelarnos entre nosotros? con todos los follones que tenemos me has hecho esto me has hecho lo demás allá me tratas de esta forma si somos todos estamos oprimidos por el mismo no por alguien diferente revelémonos contra el tirano la actitud egocéntrica ¿no? o como si estuviéramos para mí el ejemplo es el estar en una cárcel si tienes que estar condenado de por vida a cadena perpetua pues hombre intenta pasártelo lo mejor posible con los que puedes estar ahí en vez de estar amargándonos la vida pues es que tenemos estamos hasta que estamos encarcelados todavía ¿sabéis? estamos encarcelados entonces revelémonos contra el tirano pero no entre nosotros estamos en una situación muy similar y cuando comprendemos eso pues comprendemos el dolor del otro el sufrimiento del otro y comprendemos que el bienestar de los demás es también mi bienestar ¿ok? bueno vale a ver a qué Oli ¿a qué hora te parece adecuado que hagamos una pequeña pausa? todavía no creo que todavía por lo menos 15 minutos pero no sé estamos hasta las 9 menos cuarto entonces son las 8 bueno pues hacia las 8 y 10 y luego lo que haré más o menos 8 y 10 8 y cuarto y luego lo que haremos o bueno ya veré en qué momento y luego en la última sesión dejamos paso a preguntas y respuestas ¿os parece? aunque sea media horita entonces si es si queremos acabar a menos cuarto de 8 y cuarto a menos cuarto vale bueno hacia las 8 igual bueno las 8 española perdón imagínate hasta las 8 paloma no es un poquito demasiado bueno ok 20 minutos más haremos una pequeña pausa y luego preguntas y respuestas vale ok entonces vamos a ver qué más vale algo también muy bonito ¿dónde lo tengo? la alegría y la compasión de la mazopa Rinpoche sobre la la compasión como la la verdadera protección el verdadero refugio quiero compartir con vosotros un momentito a ver ay y aquí nos bueno aquí está estaba en la página 20 un momentito bueno aquí nos dice Rinpoche dice el mejor refugio es en la bodhichita a recordar que cuando estamos hablando de la bodhichita estamos hablando de decir la compa vale vale la expresión hacia dónde nos hacia dónde nos lleva una mente compasiva una mente comprometida como como intento resaltar una mente compasiva no es una no puede ser nunca una mente pasiva vale y y esto no quiere decir que tengamos que estar locos por aquí por allá andando no una compasión activa empieza por actuar aquí dentro vale para eliminar problemas eliminar obstáculos eliminar oscurecimientos desarrollar nuestro potencial es 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 arduo el trabajo de la compasión es un trabajo arduo entonces cuanto más arraigada esté esa compasión es ese motor esa chispa o ese combustible que nos va a llevar a desarrollar las cualidades que necesitemos para ayudar a los demás para socorrer a los demás muchas de vosotras que tenéis tenemos la gran fortuna de haber recibido enseñanzas de Rinpoche y conocerlo a mí hay hay algo que me abruma y que pero que me parece maravilloso en sus oraciones cuando siempre dice que pueda alcanzar el estado de Buda y poder conducir a todos los seres a ese estado by myself alone por mí mismo solo dices jolines solo ¿sabes? dices es fuerte ¿cuántas veces nos ha dicho Rinpoche por mí mismo solo? y la verdad hace falta mucho ánimo para el asunto de jolines ¿no habrá otros que puedan echar una mano? no tengo que ser yo ¿sabéis? ese es el coraje ese es el coraje que tenemos que desarrollar by myself por mí mismo solo y no sé por qué me ha venido esto supongo que es por algo que vendrá aquí que ahora saldrá pero sinceramente esa característica de yo asumo la responsabilidad no me quedo por ejemplo una madre no se espera a que sean otros los que intervengan para socorrer a su niño que se ha caído al agua se lanza ¿sí o no? por ella misma sola ¿vale? por ella misma sola no me espero a que sean otros los que hagan la faena lo hago yo si puedo ¿vale? y si todavía no puedo aprendo a cómo poder hacerlo entonces esa es la característica maravillosísima de lo que es esa mente de la bodhichita by myself alone por mí mismo solo voy a es decir asumo esa responsabilidad si otros echan una mano fantástico pero yo no abandono no os voy a abandonar ¿no? que maravilloso ¿no? eso es lo que el Buda gracias a eso ahora estamos aquí gracias a eso tenemos ahora las herramientas gracias a ese a ese pensamiento del Buda ese compromiso de por mí mismo solo al generar esa preciosamente la bodhichita eso le llevó a lograr ese magnífico estado para ti para cada uno de nosotros cuando oímos que el Buda logró la iluminación para el beneficio de los seres como la Mazo Parrin Pochen en alguno de sus vídeos nos decía en de sus enseñanzas resaltaba dice es que todos esos ya sabéis dicen tres grandes seones incontables tela nosotros ni siquiera un par de meses una vida ¿sabes? tres grandes seones incontables ni nos imaginamos lo que es eso tres grandes seones incontables que además si te lees algunas de las biografías de las vidas anteriores de Buda wow los esfuerzos arduos que ese ser hizo hasta llegar a la vida como príncipe siddhartha y manifestar la iluminación y demás bueno pues Rinpoche nos dice todo eso lo hizo por ti por cada uno de nosotros estar dispuesto a eso por cada uno de nosotros o como su santidad Dalai Lama menciona en esa oración tan hermosa en lo que perdure el espacio en lo que perduren los seres pueda yo permanecer para el beneficio del mundo entonces se trata de cultivar ese valor ese coraje no hay que desmoralizarse vale nos queda lejos vale es cierto todavía la película hay mucho que trabajar pero por lo menos abrir el gusto como os decía al principio despertar el apetito wow que ojalá pudiera sabes por mí mismo solo estar dispuesto a eso a no abandonar a ningún ser y que no importa el esfuerzo no importa lo que conlleve no voy a abandonar a ningún ser hasta que dejen de sufrir ok entonces aquí esto venía por lo de la bodhichita porque claro el lograr aquí nos está hablando Rinpoche de que la bodhichita es ese es ese principal refugio a nuestro nivel y en nuestra etapa de desarrollo podemos por lo menos relacionarlo con que el buen corazón la bondad es nuestro refugio vale y bodhichita es cuando cuando hemos ido cultivando gradualmente y con esfuerzo como decía también mencionaba al principio cuando hemos ido cultivando los diferentes pasos hasta llegar a esa determinación de por mí mismo solo me comprometo asumo la responsabilidad de no abandonar a ningún ser en su sufrimiento de ayudarle de una forma u otra hasta que logre ese ser salir de la prisión del karma y de los engaños ok entonces aquí Rinpoche nos menciona dice la bodhichita y nosotros podemos pues bueno relácionalo con nuestra tradúcelo también a nuestra capacidad el buen corazón la compasión es el mejor es nuestro mejor refugio dice especialmente para aquellos que tenemos una vida muy ajetreada y que no tenemos mucho tiempo para 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 el estudio para la práctica formal de la meditación u otras formas de práctica formal entonces eso que lo recordemos y por qué es el principal refugio recordad que estamos hablando cuando hablamos de refugio está Buda Dharma y Sanga todos conocemos los tres objetos de refugio y por qué y por qué decimos refugio pues porque nos protege del sufrimiento entonces claro que en la medida en que la bodhichita esté presente en nuestro corazón nos está protegiendo del sufrimiento en la medida en la que el buen corazón esté presente en nuestro corazón nos está protegiendo del sufrimiento no solo a nosotros sino que encima a los demás está protegiendo del sufrimiento ok y eso que no se nos se nos olvide y por qué es como contradictoria con ese deseo de dañar no significa que por supuesto claro que a pesar de tener no sé de esforzarnos con un buen corazón pues a veces hacemos acciones que dañan a otros cierto y también es verdad que no siempre está presente ese buen corazón pero sí que es una protección porque en lo que está presente podemos ser poco hábiles y hacer llevar a cabo algunas circunstancias que lleve alguna actividad o alguna acción que ofenda a otros pero si nuestra incluso esa acción que hemos podido hacer que ofenda a otros para empezar para que otro se ofenda tiene mucho que ver también con que el otro con la situación del otro vale eso también hay que recordarlo pero si por nuestra parte estamos limpios de esa intencionalidad de hacer daño esa acción va a ser una acción virtuosa va a ser una acción virtuosa porque va motivada aunque no haya sido hábil porque va motivada por una buena actitud ok eso que también lo recordemos a ver qué más nos dice aquí Rinpoche así otro de los aspectos dice la bondad la compasión la mente de la bodhichitta cuando está presente transforma nuestra vida transforma nuestras acciones se vuelven acciones de Dharma tenemos por un lado Dharma vale Dharma todo aquello que que sirve de antídoto o reduce los venenos de la mente vale Dharma todo aquello que contribuye con con la con el bienestar con la felicidad ok entonces por un lado tenemos el Dharma y por otro lado tenemos pues todas las los hábitos todas las los hábitos de nuestras acciones de nuestros pensamientos y demás ya sabemos que lo que está arraigado más arraigado en nosotros desde luego es yo mi mío vale y lo mejor y cuanto antes es decir la actitud egocéntrica entonces y desde las 24 horas del día cuántas veces está presente cuántas veces estamos despiertos a la bodhichita cuántas veces estamos despiertos a la realidad cuántas veces estamos despiertos a la bondad o cuántas veces estamos despiertos al Dharma no tantas verdad no tantas ni siquiera ni siquiera cuando estamos supuestamente meditando ok y eso qué significa eso por un lado vale y de las 24 horas del día cuántas cuánto tiempo de nuestras acciones están motivados por el apego no quiero deprimir a nadie vale cuántas cuántas nuestras acciones están motivadas por por cualquiera de los venenos pues hombre vemos que la balanza ya sabemos hacia qué lado se decanta sí o no pero sin embargo si logramos mantener ese recordatorio de la de un corazón cálido que en definitiva tampoco hay que ser muy esotérico tampoco hay que ser muy esotérico si a veces con ponerte las noticias casi casi ya ya tienes la meditación hecha por así decirlo sabes abriendo un poco darte recordando que que no eres el único que sufre recordando que hay otros que están sufriendo manteniendo ese recuerdo en tu mente pues ya cuando las diferentes actividades que haces comer el aseo personal trabajar etcétera ya ya no ya no tienen ya no tienen esa fuerza tan predominante del apego a la felicidad personal porque has dejado espacio a contemplar a otros si o no tantos tanto tanto más dejemos ese espacio de contemplación de cómo se encuentran los demás y abramos nuestro corazón hacia ellos volvemos nuestras acciones se vuelven beneficiosas se vuelven dharma pasan a la columna del haber por así decirlo de nuestros méritos empezamos a cultivar empieza empezamos a generar esa carga positiva en nuestra mente ok a ver a ver cómo vamos de tiempo bien entonces qué más nos dice Rinpoche dice sobre las bases de reflexionar en la impermanencia y la muerte debemos hacer que el buen corazón sea nuestro principal objeto de refugio en nuestras vidas y esto va a permitir que nuestras acciones se vuelvan dharma causa de iluminación y de felicidad para todos los seres por eso tenemos we should live all lives por eso debemos conducir nuestras vidas con esta actitud el pensamiento de beneficiar a los seres verdad que escucharlo ya es gozoso o no a vosotros os pasa eso a mí me pasa yo desde luego me pongo a escucharlo no sé es como que se saborea algo dices wow qué maravilloso ojalá pudiera ojalá pudiera ¿no? y y y es posible es posible primero hay que tener las ganas ¿vale? por eso abrir el apetito y luego y luego ver los pasos que tenemos que ir dando para cultivarlo y Rinpoche nos menciona sobre la base de la impermanencia y la muerte porque ese es un porque es un porque el tiempo es muy limitado es decir la ocasión que tenemos es muy excepcional eso quiere decir nuestra vida es muy excepcional muy rara la condición presente que tenemos es como como también la mason capa no me acuerdo ahora en qué oración quizás en los tres aspectos dice este precioso renacimiento o en el fundamento de las unas cualidades no sé dice este precioso vida humana este precioso renacimiento humano que se encuentra casi solo una vez difícil de encontrar y fácil de perder jope te dice casi una vez oh vale sé que aquí nos puede gustar más o menos pero desde luego si tenemos una amplitud de miras y podemos empezar a considerar de que quizás va y resulta de que de que de que de que esta no es la primera experiencia en la existencia vale de que hay otras posibilidades de existencia que incluso sin tener que irnos a los infiernos sin tener que irnos a los espíritus ambientos o a los reinos infernales que eso ya imagina no pero es que simplemente mira a tu alrededor miremos a nuestro alrededor la situación nuestra en comparación con la de el 99,9% de los humanos por difícil que sea nuestra situación estamos entre ese pequeño porcentaje de seres en una situación muy muy privilegiada muy privilegiada con la vida que tenemos y no es necesario y no solo porque a nivel físico nuestras condiciones independientemente de que bueno cada uno de nosotros tenemos más favorables o menos favorables muchos problemas y demás pero hemos encontrado el barco hemos encontrado el navío lo que nos puede hemos encontrado el gancho hemos encontrado esa cuerda la que nos podemos agarrar para para salir de la locura en la que es en la que es nuestra existencia entonces sin tener que incluso considerar otras existencias es realmente privilegiada esta vida humana que no podemos por eso es casi casi algo que se encuentra solo una vez y no podemos dejar de perder dejar de desaprovechar ¿no? y es precisamente el el estar ciegos a esa riqueza de lo que es esta vida humana y el estar ciegos a que esto es algo muy efímero que en cualquier momento se va en cualquier momento se va lo que nos hace mantener eso junto con la toda la el peso de nuestros hábitos y de nuestros oscurecimientos lo que nos hace no sacar pleno rendimiento de estas circunstancias que es el AMSAN y ya con esto voy a ir acabando un ejemplo que casi todos a ver Kike tú que te lo sabes que ejemplo nos pone o Jorge uno de los dos que ejemplo nos pone cuando habla del perfecto renacimiento humano de lo precioso que es Jorge o Kike uno de los dos si es con relación a las dificultades de encontrarlo pues están lo que son las analogías de la tortuga si te refieres a eso no a lo mejor a ver cómo podría hacer la pregunta para que para que des la respuesta y cuando nos hablan decimos de que tenemos una preciosa vida humana una máquina de moneda de hacer dinero ¿no? que debemos de aprovecharla si nos la dieran no pararíamos de hacer dinero ¿no? por ser correcto ese es el ejemplo que que se lanzan fantástico siempre nos pone nos dice Kau si nos llaman a la puerta y te vienen ahora te llaman y nos quedamos así y vienen y te ofrecen una máquina de hacer no sé cuánto qué billete de pesos hay más bueno el peso está devaluado no sé mejor digo yo mejor dólares o euros o ahora hay otra cosa que es internet que no sé qué cripto no sé cómo se llama hay unas cosas ¿cómo se llama? ¿en el qué? bitcoins pues yo no sé lo que eran los bitcoins pero parece que igual son más seguros pero bueno si tenemos una máquina de hacer bitcoins euros pesos en fin lo que quiera que sea que puedas hacer mucho y vienen y te dicen ok tantos como tú quieras puedes aprovecharte de esto pero te dicen que también sabes que en cualquier momento vienen y te la piden de vuelta no hay más que hablar no hay más que hablar cuál sería lo que estaríamos haciendo ¿sí o no? no pararíamos no pararíamos no tenemos tiempo ni para estar ahí con el mando de la televisión ni para estar con esto ni con lo demás allá dale que te pego haciendo los bitcoins o lo que sea ¿sí o no? vale pues es que nuestra preciosa vida humana es esa máquina maravillosa mucho más Rimpotche dice es mucho más preciosa que todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos que esas joyas que satisfacen los deseos son el no va más ¿vale? son el no va más todo lo que tú quieras entonces no una sino infinita claro sinceramente si apreciáramos lo 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 excepcional de esta vida y que en cualquier momento te la retiran y que y que te quedas bueno si has aprovechado te quedas con los bitcoins pero si no has aprovechado bye bye ¿sí o no? bueno pues si nos diéramos cuenta de 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 esta vida entonces realmente aprovecharíamos más nuestro tiempo es cierto que que tenemos unos hábitos que nos cuesta que vamos como contracorriente pero claro tanto más record apreciemos y por eso dice Rimpotche ser conscientes literalmente dice sobre la base a ver on the basis sobre la base de reflexionar en permanencia y muerte que el buen corazón sea tu práctica principal porque claro siendo consciente de que esto es efímero vamos a tener más fuerza para para aprovechar nuestra vida y que sea ese buen corazón donde pongamos la energía lo cual no quiere decir cuando yo digo que pongamos la energía en el buen corazón no quiere decir ala que bonito lo del buen corazón tal y que cual recordar poder desarrollar un buen corazón poder desarrollar compasión empieza por esa primera noble verdad comprender mi sufrimiento trabajar con mi sufrimiento comprender que tiene un origen y trabajar con ese origen y que todo eso me lleve a generar un basta ya ya no quiero más generar la renuncia y sobre esa base el buen corazón ok entonces bueno hablo mucho vale lo vamos a dejar aquí hacemos una breve pausa de 15 minutos ok 15 minutos entonces los que tengáis preguntas las ponéis en el chat algunos los que queráis en su momento las podéis hacer verbalmente y ya si queréis salir con cámara o no es vuestra decisión y la si y la en este y nada estaremos como media hora para 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 ir dando forma a todo esto y preguntas que puedan haber vale participa preguntas o comentarios lo que queráis venga apagamos las cámaras pero no desconectar de zoom por fin te saluda este mi nieto este entonces pensemos por unos momentos en que maravilloso sería que realmente cultiváramos y desarrolláramos esa preciosísimamente de la bondad de la compasión y conecta con esa bondad de tu corazón dirigiéndola de forma sabia saludable hacia ti que pueda aprender a identificar los venenos de mi mente y erradicarlos que pueda aprender a identificar los aspectos saludables beneficiosos y cultivarlos pensemos en los seres que han desarrollado estas cualidades a los que admiras budistas y no budistas los que tienen un corazón cálido una mente apacible los que están abiertos a los demás los que no están atrapados por la armadura del ego sus mentes están en paz su mero recuerdo su mera presencia también facilita el que yo esté en paz contemplando todo eso que oscurece que oprime nuestro corazón aceptándolo pero sin resignación sino sabiendo que es lo que tenemos que ir erradicando podemos abrirnos a los demás y aceptarlos como son comprendiendo que no somos tan diferentes servimos al mismo tirano estamos igualmente de oprimidos por los propios engaños y por la propia actitud egocéntrica que es la responsable del sufrimiento que experimento en esta vida del sufrimiento que inflijo a los demás el responsable de que no sea feliz y que no solamente me ha estado manipulando gobernando en esta vida sino desde el sin principio hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo depende de nosotros seguir o no a su servicio o empezar a restringir esa actitud egocéntrica y si no lo hacemos por el propio beneficio por lo menos pues hacerlo por los demás piensa los seres que más estimas sufren y está este tirano de tu mente no te capacita para poder realmente ayudarles por unos momentos abramos nuestro corazón a los seres los que te gustan y los que no los que conoces y los que no y si puedes también incluye los de otros mundos y otros reinos de existencia incluso sin tener que abarcar tanto porque te resulte difícil los que encuentras en tu vida cotidiana ya sea que los encontramos físicamente o ahora a través de la televisión angustiados por tantas y tantas circunstancias sintiéndose solos desprotegidos expuestos pongámonos en su lugar de esos padres que no pueden afrontar los medios de vida para alimentar a su familia o de aquellos a los que les ha llegado la enfermedad y no ya sea del COVID o de otras y no pueden acudir a ser atendidos de aquellos que no consiguen una botella de oxígeno para respirar en lugar de aquellos que pierden a sus padres y quizás como adolescentes se encuentran solos en el mundo amplía tu corazón abre tu corazón ser valiente como puedo ayudar como puedo contribuir a su felicidad que necesitan el karma es infalible y una vez se dan las condiciones y madura se experimenta el fruto se experimenta el fruto se experimenta que pudiéramos ayudar que no se crearan causas de infelicidad esos seres que pueden parecer distantes pero tu felicidad depende de ellos la del pasado la del presente y la de las vidas futuras hasta la iluminación y esos seres que aunque no lo reconozcamos tu madre por mí mismo solo no te voy a abandonar no os voy a abandonar lo que perdure el espacio lo que perduren los seres podamos permanecer pueda permanecer para el beneficio de los seres que los Budas los seres compasivos los seres iluminados bendigan nuestra mente para que podamos fortalecernos en la bondad en el buen corazón en la compasión y comprometernos asumiendo la responsabilidad de llevar a los seres a la iluminación y liberarlos del sufrimiento bienvenido bienvenido muy bien bueno Oli hay preguntas o vosotros hay alguna cosa que queráis comentar a ver que tenemos hay una pregunta de Gabriel vale fenomenal dice si la relación de las madres a los hijos puede generar apegos y cargos claro pues claro Gabi Gabriel vamos a ver karma es acción vale y viene motivada por el factor de la intención y de hecho fijaros cuando se medita en la bondad de la madre uno de los aspectos que también se medita es precisamente en dar en ser conscientes como nuestra madre por su aprecio a nosotros mezcladito con el apego pero por su aprecio a nosotros han han llevado a cabo incluso acciones negativas en nuestro beneficio y ahora están sufriendo las consecuencias de esas acciones negativas es decir una más los de los de México no lo vais a entender pero los de España sí yo por mi hija mato sabéis os acordáis quien dice eso a ver los españoles os acordáis yo por mi hija mato esta es una conocida la Belén Belén algo Belén Esteban creo que se llama que diciendo mi hija por mi hija vamos que no me la toquen que hago lo que sea preciso ¿no? y bueno por nosotros han matado nuestras madres cuando han sido cuando hemos sido tigrecitos o vaya si usted a saber qué pero claro que sin tener que irnos a otros reinos por supuesto claro que creamos karma en relación a todo y por supuesto que con los hijos crean karma virtuoso y no virtuoso ¿vale? y sí que ese amor está mezclado con apego Gabriel porque obviamente además es daros cuenta que a veces que se puede transformar fácilmente en lo opuesto a veces nuestro amor cuando va mezclado con apego se puede transformar en lo opuesto pero sí claro que no es un amor totalmente puro del todo no sé si estáis de acuerdo Gabriel y si satisface tu pregunta o qué Gabriel no dice nada a ver alguna cosa más o si quieres comentar algo Gabriel aquí Dionisio pone una pregunta las quieres leer tú Olivia sí también Neus levantó la mano ahorita vemos la pregunta de Dios luego sigue Neus ¿se puede llevar a cabo el adiestramiento mental sin un maestro espiritual? yo diría que estamos muy que estaría la cosa muy muy difícil sinceramente el adiestramiento mental y específicamente creo que esta pregunta viene de Dionisio ¿correcto? el adiestramiento mental que ocupe como dice la mazopa Rinpoche todo el anrin es adiestramiento mental recordar que en tibetano cuando hablamos del adiestramiento mental hablamos del lo yon específicamente se está refiriendo dentro de lo que es las enseñanzas de este camino gradual se está refiriendo al nivel de práctica superior del nivel de capacidad superior cuando nos está hablando de transformar las circunstancias adversas en el camino ¿vale? entonces claro que sin la guía de seres que han hecho ese trabajo ellos mismos sin la guía de seres que han hecho han transformado sus mentes y comparten con nosotros cómo llevarlo a cabo nuestra capacidad de transformar nuestra mente está muy limitada y sobre todo de aprender a transformar esas circunstancias adversas en el camino si hasta para las cosas más ordinarias hasta para cuando éramos pequeños para hacer pipi en el orinal necesitábamos que nos enseñaran ¿sí o no? pues mucho más para trabajar con nuestra mente y los venenos ¿no? necesitamos es indispensable la figura del maestro ya sabéis la oración del fundamento de las buenas cualidades el fundamento de las buenas cualidades es la correcta devoción al maestro espiritual ¿por qué? porque a partir de esa confianza en el maestro espiritual y generar esa actitud saludable con el maestro espiritual es como cuando enganchamos al gancho de su compasión y de su habilidad es cuando cogemos la cuerda y entonces podemos empezar a poner en práctica y a sentirnos abiertos hacia su inspiración hacia lo que nos muestran y ponerlo en práctica entonces la figura del maestro espiritual es indispensable ¿eh? ¿dío? ahí luego Neusita venga Neusita ánimo bueno voy a tratar de explicar a ver si queda clara mi pregunta ¿no? pero creo que son dos preguntas a la par una de ellas es que a mi parecer es muy vulnerable la línea que separa la autoestima o este amor saludable para uno mismo y el aferramiento al yo ¿no? como que a mi nivel creo que a veces me cuesta trabajo ver esa separación y cuando escucho esta frase como ceder la victoria a los demás como que en qué parte hasta qué parte ¿no? y qué ejemplos me podrían dar o me podrían dar Paloma para poder entender esto ¿no? de ceder la victoria a los demás sin que esto me perjudique o perjudique a uno mismo sino que al contrario nos fortalezca para hacer una práctica un tanto más obviamente beneficiosa para todos ¿no? para todos los involucrados en esto Neusita estas son preguntas de máster para preguntar a un máster pero bueno vamos a ver por dónde salgo por un lado o sea autoestima y aferramiento al ego y luego la victoria obviamente tener una tener una autoestima saludable no nos aparta de los demás por ejemplo es decir cuando hay aferramiento al ego o cuando hay una autoestima que no es saludable nos ponemos por encima de otros yo soy mejor que los demás yo soy más importante que los demás cuando tenemos una autoestima en fin no sé si estoy contestando bien pero bueno yo digo ahí lo que se me ocurre cuando tenemos una autoestima saludable no hay tanta frontera entre Paloma y Neus o entre Paloma y los demás ¿por qué? porque esa autoestima saludable parte de reconocer un potencial que yo tengo pero que no tengo el copyright no lo tengo en exclusiva yo tengo ese potencial pero tú tienes ese potencial el de al lado tiene ese potencial es reconocer unas cualidades hay una a veces también a veces cuando hablo del orgullo pongo el ejemplo de una compañera que habló le preguntó a una maestra que cómo podía trabajar con el orgullo y la respuesta dice ¿pero qué tienes tú para sentirte orgullosa? creo que era maravilloso porque dices ostras tú ahora que caigo y es para mí para mí es muy profunda esa respuesta porque en definitiva vale puedo sentirme orgullosa de mis estudios de haber desarrollado un buen corazón de tener un cuerpo físico bonito vaya usted a saber de qué pero en definitiva eso de lo que yo me siento orgullosa no es una propiedad no es algo inherente es algo que he cultivado y además encima lo he cultivado en relación a otros entonces comprender un poco y apreciar nuestro potencial es reconocer nuestras cualidades valorarlas sin que eso tenga necesariamente una lectura de aferrarme a ellas porque es lo mismo que reconociendo mi sufrimiento puedo reconocer el sufrimiento de los demás cuando reconozco mis cualidades puedo reconocer o mi potencial puedo reconocer que otros también lo tienen y entonces quizás no hay tanto peligro o sea podemos cultivar y es importante cultivar esa confianza en nuestro potencial y valorarnos vale valorar ese potencial que no es algo que sea mi identidad es las características y las cualidades de otros también comprendes un poco y en ese sentido nos protegemos algo más de pues eso de caer en el aferramiento al ego porque cuando hablamos del aferramiento al ego o al yo es como que algo me pertenece algo que es intrínsecamente mi identidad mis cualidades mi tal y en realidad ese potencial ni es intrínseco ni encima me pertenece porque todos lo tienen y es dependiente y se trata de trabajarlo comprendes esa primera parte y luego lo de ofrecer la victoria pues hombre tampoco es fácil ¿verdad? de ofrecer la victoria sobre todo ofrecerla de forma genuina y sincera simplemente aún así aún así aunque no seamos capaces de ofrecerla de forma genuina y sincera aprender a ceder un poco no está mal aprender a ceder un poco no está mal ¿vale? en el sentido de que bueno vale puede que sinceramente no sea capaz de ofrecer la victoria a otro sobre todo cuando yo pienso que yo tengo razón en lo que yo estoy defendiendo o lo que quiera que sea pero sí como todo quizás empezar por las cosas que tenemos más accesible por ejemplo vale no voy a ser capaz de ofrecer la victoria en muchos campos pero aferrarme a la victoria en cosas que no tienen sentido es absurdo ¿sí o no? entonces quizás podemos empezar por las cosas que no es tan difícil soltar y decir bueno vale yo puedo pensar que yo estoy en lo adecuado encima y claro y a veces nos aferramos a cosas pensando que obteniendo esa victoria cuando en realidad no vemos las contraindicaciones que eso tiene trae muchos conflictos que si pudiera ser de beneficio si valiera la pena defender esa victoria pues igual vale aunque traiga contraindicaciones la defiendo pero en la mayoría de las cosas en las que nos aferramos a la victoria en contraste a los demás es que no son especialmente relevantes si o no eso por un lado el peligro y supongo yo que también tu pregunta va un poco en la dirección de decir bueno hasta que punto cedo la victoria porque si cedo la victoria acaban aplastándome acaban apisonándome y tenemos que saber el punto medio en principio realmente ofrecer la victoria tiene algo más que ver con una actitud de corazón y puede que no esté en contradicción con que quizás en general la mazo para en poche nos dice cuando a veces no sabemos yo que sé qué decisión tomar en algunas cosas buscar lo que tenga un beneficio a más largo plazo vale y a más seres o sea si tenemos como referente en relación a determinadas circunstancias incluyendo la de la victoria que beneficie a más gente y a más largo plazo eso son pautas para saber por dónde tirar pero aún así claro tenemos que ver efectivamente por un lado realmente incluso aunque a nivel así temporal pues quizás algo nos esté estemos obteniendo prejuicio pero si en el corazón realmente tenemos esa actitud de ofrecer una victoria a otros a largo plazo eso va a traer un beneficio pero hay que saber calcular porque puede en un momento determinado defender ofrecer la victoria a otros no conlleva necesaria sí que la puedes tener de corazón pero eso no conlleva la permisividad de que los demás hagan lo que no es correcto ni hacia ellos ni hacia ti porque eso tampoco va a traer beneficio entonces es un tema delicado y también uno tiene que ver manejar ver su situación de fuerza ¿sabes? ir viendo pues de qué forma algo nos afecta y ir sabiendo ampliar esa capacidad pero quizás eso empezando por las circunstancias que más accesibles son y a partir de ahí poder ampliar eso sobre todo en las cosas que no son tan relevantes ahora cuando está ya sea que afecta a mi familia o que afecta a un grupo más grande o que me puede afectar a mí y eso va a mermar mi capacidad de ayudar a otros pues ahí dependiendo de hacia dónde de las implicaciones que tiene ofrecer la victoria o aceptar la derrota pues hay que valorar no te lo he puesto fácil ¿verdad? no no pero me queda más clara la idea no te lo he puesto fácil bueno para mí tampoco lo es Neus a ver alguna cosa uy ya casi toca alguna cosita más hay tres cuatro más hacemos una cosa bueno yo os explico esas cuatro más las abarcamos mañana ¿por qué? porque sé que ya estamos cansados y bueno ya y vosotros tendréis que comer de aquí a un rato supongo no lo sé pero para los que deseáis y está bien si se puede el que os unáis a la a la recitación de las oraciones de tanto un guielpo ¿vale? que sabéis que ahora se hacen con venerable Fabio puedes poner esto Oli el ¿cómo se dice? el enlace de la cibergompas si lo tienes tú a mano y si no te lo pongo yo en el chat entonces si os parece yo creo que puede estar bonito como culminación el que nos unamos los que podáis a la oración de las recitaciones de del mantra de Chen Resi y la oración de tanto un guielpo que hacemos conjuntamente siguiendo las directrices y los consejos de la mazoparrinpoche pues para el beneficio de todos los seres en relación a la pandemia ¿os parece? niños entonces incluso la dedicación la dejo hacemos como doy por es decir la última sesión de nuestro encuentro es la oración de tanto un guielpo y ahí se hace la dedicación ¿os parece? ¿vale? gracias y esas preguntas para mañana o las que aparezcan ¿vale? muchos besotes cuidaros y y nada que comáis muy rico y los que os podáis unir ahora pues nos unimos todos en la oración de tanto un guielpo ¿vale? a ver ahí ya hasta luego gracias conectar con el youtube de tanto un guielpo muchos besitos bueno es genial vernos aunque sea por internet ¿vale? mañana gracias